Campus Cámara Toledo patrocina este espacio. En un entorno globalizado y cambiante, la competitividad y el nacimiento de nuevos entornos empresariales hacen que cada vez sea más importante saber adaptarse al medio. Desde Cámara Toledo, contribuimos al desarrollo y crecimiento de los profesionales más exigentes. Presentamos Campus Cámara Toledo, una escuela de negocios avalada por nuestra amplia experiencia formativa que te descubrirá las competencias clave para alcanzar el éxito. Porque tus metas nunca han estado tan cerca. Campus Cámara Toledo. Formamos profesionales del futuro. Muy buenas noches. Si no nos equivocamos, tal y como vaticinamos, habrá elecciones generales. El martes, cuando concluía nuestro programa, Pedro Sánchez estaba deshojando la margarita que el miércoles, a la mañana siguiente, después de desayunar a las 10 de la mañana, arrancó la última hoja que decía sí, sí habrá elecciones. Y serán el 28 de abril. Por tanto, estamos en plena pre-campaña. Yo diría ya claramente campaña de las próximas elecciones generales después de haberse plegado el gobierno y los ministros más breves de la historia de España. Eso sí, con un Pedro Sánchez resistiendo, como dice el libro que hoy martes se ha presentado, el manual de resistencia, resistiendo hasta el final. E insistiendo en que los que le apoyaron en la moción de censura contra Mariano Rajoy repitieran la jugada en la votación de los presupuestos. Y así, darle oxígeno para continuar gobernando. Algunos partidos de la oposición, como PP, Ciudadanos y Vox, se están adjudicando el triunfo de haber sido ellos los causantes de la decisión de que todos vayamos a votar. Y Pedro Sánchez, el mismo día del anuncio, el miércoles 13 de febrero, en el Palacio de la Moncloa, pues, como que ya hizo su primer mitin electoral, les decía que estamos en plena campaña, al subrayar el mismo los logros de su gobierno con más políticas sociales y con lo que decía eran unos presupuestos para el pueblo, para las clases bajas y fantásticos, tan buenos que no los votó nadie. Unos presupuestos que le han llevado a convocar elecciones. Es el primer asunto de este braserillo que vamos a abordar y a analizar y del que van a opinar los invitados, que ya les presento. Lorenzo Robisco, diputado regional del Partido Popular. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. Es la primera vez que está aquí con nosotros. Aquí debuto, sí señor. Bueno, pues, espero que repita. Mucho tiempo. Deseo yo repetir ahora antes y después. Eso querrá decir que... ...desos meses con más tranquilidad. Que lo vamos a tratar bien, seguro que lo vamos a tratar bien. Seguro, que yo estoy seguro que el trato va a ser exquisito. Pues bienvenido al braserillo. Muchas gracias. Al igual que Mario Herrero, que además no es la primera vez, hemos coincidido poco, pero sí que estuviste una vez aquí. Buenas noches. Sí, hola, muy buenas noches y un placer, como siempre, estar aquí en esta casa. Mario, que además está representando a Podemos. ¿Ya habéis parado de las primarias? Ya hemos terminado el proceso participativo de primarias y ahora yo creo que se avecina un tiempo convulso con las elecciones, pero bueno, con mucha ilusión y con muchas ganas. De ellas vamos a hablar. A tu lado está Santi Vera, del Partido Socialista, que repite en esta noche del braserillo. Buenas noches, Santi. Encantado de estar con vosotros aquí en Teletoledo. Trabajo doble. Estamos todo el mundo preparando las elecciones, los periodistas también, los medios de comunicación, las elecciones municipales, europeas y autonómicas, que creíamos que iban a ser ya todo el trabajo del mundo. Y ahora... Mucho trabajo, pero merece la pena. Merece la pena y un increíble futuro para este país, para esta región. Y desde luego desde el Partido Socialista vamos a dar el do de pecho. Bueno, igual que Ciudadanos, supongo. Julio Comendador, buenas noches. Buenas noches, Jesús, y a todos. ¿Vais a dar el do de pecho? En eso llevamos trabajando mucho tiempo y ahí seguiremos. Por ejemplo, este fin de semana hemos estado de carpa en carpa, en Esquivias, en Seseña, en Yungos y en Magán, aquí que recuerde la provincia de Toledo, y en el barrio Valparaíso en Toledo también hicimos una carpa. Estamos en esta fase de escuchar al vecino, que ya habrá tiempo de campaña electoral, que luego la gente se agota con razón. Robisco también se está recorriendo toda Castilla-Alabanza, ¿no? Pues toda Castilla-Alabanza. Esta mañana en Talavera. Es una tierra maravillosa. Yo vengo de Guadalajara, pero estoy recorriéndome todos los municipios. Llevamos mucho tiempo, sobre todo mirando por los vecinos, mirando por el bienestar de los vecinos. En el Partido Popular hemos sabido estar en lo fácil y en lo difícil. Nos conocen en todos los sitios, especialmente y lógicamente a cada uno nos conocen más en nuestras provincias. Y ahora encantado de ir con Paco Núñez y con este equipo, que empezamos hace cuatro años en las cortes regionales. Habiendo ganado las elecciones, nos tocó estar en la oposición, pero creo que hemos hecho una labor rigurosa de control, que es lo que nos tocaba. Y ahora preparados para gobernar, como va a ser así a partir del 26 de mayo, y con un presidente que necesita Castilla-La Mancha, como es Paco Núñez, aire fresco, que conoce la tierra, que la conoce como nadie, y que hay que estar mirando por las personas, que es lo principal, más que por los intereses de partido o por los sillones de estar un día más en la Moncloa o en Fuensalida, que es a lo que ha estado Paje y Sánchez. Bueno, ya está claro. Señor José María García Montesino, buenas noches. Buenas noches. Que representa la única FM o medio de comunicación. Usted lleva la campaña. Yo voy a ser más escuoto, no voy a hacer pre-campaña. Usted tiene que analizarlo. Y les voy a dejar que siga usted el guión, que ya los demás ya van soltando la campaña. Tenemos a cuatro grandes partidos aquí representados, con cuatro grandes representantes de estos cuatro partidos, en Castilla-La Mancha, en la provincia de Toledo, cada uno de un sitio, pero todos con el mismo eje fundamental, que es el bien de Castilla-La Mancha desde su partido. Bueno, elecciones generales, el 28 de abril, estamos exactamente a, no sé si me salen los cálculos, 69, 68 días aproximadamente, para ir a votar un nuevo gobierno. Y después, un mes después, votaremos quién van a ser nuestros alcaldes. ¿Quién nos va a gobernar en Castilla-La Mancha? ¿Y quién nos va a defender en Europa? Casi nada. El menú electoral que tenemos por delante. Santi Vera. Una ronda rápida para todos. Elecciones generales. Yo he dicho que fue después de nuestro programa del pasado martes, a la mañana siguiente, estaba bastante claro. Los presupuestos como que no tenían ese apoyo que esperaba el presidente de tu partido. Y vamos a hablar de elecciones generales en este primer bloque. ¿La necesitaba España, estas generales ya? España es tan importante que se merecía una jornada electoral solamente para hablar del país que formamos todos. Yo creo que el 28 de abril tenemos que hablar y mirar a los ciudadanos de frente y decirles la España que queremos. Tenemos que decir la España que queremos, en la que podemos y la que cabemos todos. Una España en la que caben no solo los nacidos aquí, sino todos aquellos también que vienen aquí a formar su familia, a formar su proyecto de vida. Una España en la que seas de una confesión religiosa o de otra, tienes que decidir ese pedazo de España que tú también formas. Seas heterosexual, seas homosexual. Aquellos que incluso se fueron también tienen que decidir la España que quieren porque quieren volver. Una España con mujeres, una España con las mujeres libres, iguales y vivas. Es importante que el 28 de abril toda esta gente, todos nosotros, queramos cada uno y decidamos nuestra España, cada uno su España y es importante que lo hagamos centrados en el debate de país. No como otros querían emborronar con varias elecciones al mismo tiempo. Yo quiero una España y queremos una España en la que se dialogue. Queremos una España en la que estudie el que valga y no solo el que pueda. Queremos una España en la que, como digo, que cabemos todos, que estamos convencidos de que también cabe Cataluña y queremos una España que se dialogue. Una España que la primera medida que siempre se tome sea el diálogo y no la amenaza con ciertos artículos de la Constitución porque la Constitución es mucho más rica y la Constitución une. No simplemente hay que tirar la Constitución contra unos y otros. Una España unida, una España en la que cabemos todos. El equipo del Braserillo que está ahí detrás, Manu del Olmo y Ricardo Barrera, nuestro realizador, y todo el equipo de producción, ha ido... Los periodistas siempre nos fijamos en todo, tenemos que fijarnos en todos los detalles. Ha ido contando las veces que Santi Vera, el representante del Partido Socialista, ha nombrado la palabra España, que han sido 13, ¿no? 13 veces. Un meten. 13 veces. La España que queremos es el emblema que hoy Marte ha presentado Pedro Sánchez en un acto político. Era el logo del Partido Socialista y luego si podemos lo recuperamos, ¿no? Entonces voy con la idea de España. La unidad de España era el lema del Partido Popular y Ciudadanos y Vox en la Plaza de Colón. Santi, parece que nos estamos españolizando todos un poquito, ¿no? ¿Cómo ve usted esto, señor Robisco? Pues yo lo veo... Yo lo veo fantástico, ¿eh? Sí, se ve muy bien. No sé lo que va a hacer, que pensará Podemos y utilizará el término España, el nombre de España. Se ve muy bien. Hasta hace poco hablaban de este país, los socialistas. No se atrevían a decir España. Ahora ya se ponen la bandera y a mí me parece muy bien. El problema es lo que han demostrado en estos ocho meses. ¿Quién iba a decir que Sánchez, con muy pocos diputados, prometiendo unas cosas, ha hecho totalmente otras? Y han sido los españoles. Y los españoles somos todos. Nuestros padres, nuestros abuelos, los que desde la transición y antes de la transición lucharon por hacer un país mejor y hoy no nos lo podíamos cargar, como estaba intentando hacer Sánchez, con los independentistas, con el relator, con las 21 negociaciones, con las 21 puntos que quería negociar con ese relator hace escasamente una semana y por eso ver cómo gira cuando ve que las cosas no le salen bien, han sido los españoles los que han convocado las elecciones generales. Han sido los españoles porque a Sánchez no le quedaba otra. ¿Ustedes creen que lo de Colón ha sido significativo? Lo de Colón ha sido significativo porque es echarse ya la gente a la calle de un hartazgo en el que era impensable en tan poco tiempo hablar de negociaciones, echar a España con los independentistas e intentar negociar con España. Es lo peor que ha hecho Sánchez. Yo ya no entro en su gestión, que tampoco ha sido muy brillante, pero lo que es lamentable es cómo Sánchez a cualquier precio era capaz de todo. Y cuando vio que había nombrado a un relator que quería nombrar a un negociador para negociar a su vez con los independentistas catalanes y para traicionar a España, se le fue de las manos. Se le fue de las manos, lo observaron con preocupación todos los españoles, los españoles de una forma legítima y de una forma clara y contundente, con toda la educación del mundo, pidieron elecciones generales. Y Sánchez, una vez más, sin saber qué iba a hacer en esa mañana, podía haber hecho cualquier cosa, pues no le quedó más rápido. Bueno, ¿y qué lectura tiene desde el punto de vista de Podemos, Mario, en la convocatoria de elecciones? Yo creo que el 28 de abril va a ser una oportunidad, una oportunidad de verdad de seguir profundizando y avanzando en el cambio que de verdad necesita este país. Yo quiero una España en la que efectivamente cualquiera se sienta partícipe, una España en la que no haya partidos que utilicen cambalaches, como hace el Partido Popular o Ciudadanos, en la que utilizan esa parte, digamos, de España para esgrimirla contra otra parte de España. Yo creo que hay que intentar construir un país unido, hay que intentar construir un país con unas miras de futuro. Y yo creo que precisamente, y además me quedo con una frase que decía el representante del Partido Popular, que decía que al Partido Popular nos conocen en todos los sitios. Efectivamente, yo creo que el Partido Popular es conocido en todos los sitios por cómo ha dejado este país, ha dejado el país en la ruina, ha sido el gobierno que más recortes sociales ha hecho. Y yo creo que teníamos una oportunidad de oro en estos presupuestos de haber continuado en ese avance progresista de España. Yo creo que los nacionalismos, esa parte de Cataluña, ese nacionalismo catalán, se ha unido con ese nacionalismo español más rancio, representado por el trifachito este de Andalucía, en el que desgraciadamente creo que se han unido justamente en ese quehacer para evitar que este país avance. Yo creo que una parte de Cataluña no puede dirigir el futuro de España, pero creo que ese nacionalismo rancio, ese volver a lo antiguo, tampoco puede decidir el futuro de este país. Yo creo que España es mucho más amplio, creo que hay mucho que hacer, creo que hay que ponerse manos a la obra, creo que el Partido Popular ha demostrado su insuficiencia para ser capaz de gobernar y yo creo que hay que mirar con aras a un futuro y hay que plantear en un país en el que quepamos todos y todas. Y desde luego, me parece significativo que se hable de la manifestación de Colón y sin embargo el Partido Popular hiciera oídos sordos a manifestaciones como el 8 de marzo con el Día de las Mujeres, que no le parecía representativo cuando había casi siete veces más en esa manifestación. Yo creo que esa es la idea que tienen algunos, yo creo en una España de mayorías, creo en una España de la gente y una España en la que de verdad la gente sea partícipe de su futuro y no hagan una cosa y digan otra como hacía el Partido Popular diciendo que iba a bajar los impuestos y lo primero que hizo, lo primero que hizo Rajoy fue subirlo y recortar en los presupuestos sociales. Bueno, nosotros hacemos un planteamiento porque hemos escuchado estos días que aquí todo el mundo se atribuye el triunfo de que Pedro Sánchez haya adelantado las elecciones o convocado las elecciones porque ayer oíamos al líder de Vox, Santiago Abascal, al decir que ellos van a ganar las elecciones y que por ellos se han convocado las elecciones también a Ciudadanos, también al Partido Popular. Está claro que Podemos sí que quiso salvar, ¿no? Como Leonardo DiCaprio ahí aguantando ahí a la tabla para que no se hundiera el barco, ¿no? Bueno, yo... Porque ustedes intentaron, creo, hablar incluso con, no sé si Pablo Iglesias le llamó por teléfono a Torra, ¿no? Yo creo que... El líder de su partido. Yo lo que creo realmente es que no sé cómo alguien puede ver en estas elecciones generales estar contento de no haber sacado unos presupuestos sociales que avanzaban como no se ha avanzado nunca y yo creo que ver eso como un triunfo es una desgracia para este país que haya partidos que esto lo vean como un triunfo. Como ha dicho Trifachito. Sí, ya ha dicho. Bueno, pero cuidado también con eso, Mario, porque a base de sacarlo Susana Díaz y todo eso fíjate lo que pasó en Andalucía, ¿no? Bueno, déjalos que ellos... Simplemente es un punto más de... Además, Mario ha citado también España yo no sé si lo has contado pero por lo menos 10 o 15 veces ya, ¿no? Robisco menos. Robisco está más acostumbrado. No es un problema de citar. No fuera de citar. Sí, está muy bien que lo cites. No, que por eso... ¿Lo va a citar también el eslogan? No, no, quiero decir como ahora parece que todo el que habla de España y sale a la calle con una bandera de España es un facha pues entonces ya no somos tres vamos a ser siete o todos los que hablemos ahora de España en este sentido porque efectivamente como dice el moderador habéis aprendido del fracaso de las elecciones andaluzas de evitar siempre hablar de España y ahora parece que os subís al carro ¿no? Entonces en ese sentido bien, bienvenidos vamos todos a por un proyecto de país que de verdad es lo que hace falta el problema es... Estamos en el escenario que vosotros queréis ¿qué ciudadano querían? Hombre, pero no por nada quiero decir por fin los españoles al final tras una legislatura fallida y agotada que vamos a hacer un poco de retrospectiva en el momento en el que la sentencia Gürtel sentenció al Partido Popular pues por supuesto que tenemos que abrir en ese momento a por unas elecciones generales pero por un tema de plazos de números que no salían en el Congreso etcétera etcétera ¿no? A Ciudadanos en ningún momento se nos ha llamado para pactar ningunos presupuestos ni nada al final este gobierno Frankenstein que lo hemos visto muy claro de qué lado quiere estar Pedro Sánchez es donde se ha ido apoyando ayer por ejemplo a estas horas en una entrevista que tuvo en Televisión Española en ningún momento el todavía presidente de gobierno Pedro Sánchez dijo que no iba a pactar con un independentista si necesitara pero es que también tenemos que aprender del pasado y ver como en otros momentos el Partido Popular también ha tenido como muleta a los nacionalistas para llegar a mayorías en el gobierno nacional ¿no? Por eso con esperanza se abre una nueva oportunidad de que de verdad haya un gobierno moderno constitucionalista y para eso estos ciudadanos para que los españoles tengan un lugar donde depositar su confianza Montesino a ver su valoración mi valoración que aquí estoy un poco descolocado ahora mismo porque oigo hablar de España España Santi hablaba que aquí cabemos todos que se dialogue los de dentro los de fuera España Unida hablaba Robisco de los INDEP relator Cataluña y Rivera habla de Franco que está harto de Franco y del aborto y yo de Cataluña pues claro a mí ¿cuál era la pregunta? porque yo no sé la que era una valoración general de que hacemos las elecciones generales consulto realmente lo que es la campaña entonces aquí yo creo que aquí no se dan cuenta que España no es eso España es sanidad España es educación España es que me digan los partidos políticos qué van a hacer cuál es su programa qué es lo que pretenden discutir tanto y contar su pero claro si aquí entre unos y otros tiran yo no sé yo como votante yo no sé qué es lo que tengo que hacer a quién me tengo que dirigir a quién voy a votar mire usted hay un tercio de los españoles que están sujetos a los vaivenes económicos lo que no pasa en Europa de los 28 estados ocupamos el puesto número 25 en desastre económico digamos eso es lo que a mí me interesa ni el aborto ni Franco ni Cataluña todos tienen su punto y su momento y lo tendrán que tratar de la forma que sea pero mire usted lo de Cataluña ya raya es que yo estoy ya cansado porque a mí lo que realmente me importa como ciudadano es saber si voy a llegar a final de mes y si voy a llegar bien en condiciones y si voy a tener el dinero necesario para decir y ahora me voy por ahí a dar una vuelta a tomarme algo a vivir bien porque como le decía anteriormente a Julio yo solo tengo una cosa clara en esta vida y es que me voy a morir y yo no quiero estar aquí para pasarlo mal y para escuchar discutir a unos y a otros de Franco del aborto y de Cataluña yo creo que tiene su momento que dejen a la justicia hacer en el caso de Cataluña y en el caso de Franco y en el caso del aborto y que se pongan un poquito las pilas yo no voy a dar el do de pecho decía Santi que serán ellos quienes tengan que dar el do de pecho a los partidos pero a partir de las elecciones y que le den ya de una vez por todas y que sitúen a España en el mapa económico que es lo que nos interesa no el político estoy muy de acuerdo con usted la verdad es que este señor es el opinador de la calle a ver Santi te toca a ti ahora estamos en este primer bloque pero ya breve os pido brevedad en las y concisiones a mí me encanta la opinión del compañero pero está claro que el único partido que ha dicho las propuestas que tiene para España ha sido el Partido Socialista es triste es triste que el PP no diga lo que va a hacer pero por lo menos hay que reconocer que si dijera lo que va a hacer seguramente lo votarían menos hay hartazgo claro que hay hartazgo hay hartazgo porque hay ciertos partidos que según el señor Casado quiere encabezar el Partido Popular hay ciertos partidos que quieren construir desde el rencor desde el odio desde la confrontación de unos españoles contra otros desde la corrupción enraizada que ha tenido el Partido Popular cuando lo que hay que hacer en política es construir desde la unión desde la tolerancia desde la humildad señor Robisco decir usted que van a ganar las elecciones nosotros vamos a trabajar desde la humildad contando la verdad señor Robisco contando la verdad porque ustedes mintieron cuando convocaron esa manifestación y ustedes mintieron deliberadamente a los ciudadanos y a los ciudadanos de este país cuando dijeron que el gobierno había cedido ante los independentistas mintieron y lo que realmente han buscado es mezclar todo tipo de elecciones para confundir al electorado porque es fácil señor Robisco y se lo voy a explicar si nosotros hubiéramos cedido ante los independentistas nos hubiesen votado los presupuestos a favor pero es claro y evidente que si hoy no hay presupuestos aprobados es porque quien votó junto a los independentistas fueron ustedes ustedes señor Partido Popular y ustedes de Ciudadanos entonces yo creo y voy concluyendo voy concluyendo que lo que hay que decir a los ciudadanos el 28 de abril es la verdad de lo que vamos a hacer ustedes no han dicho absolutamente hoy nada de lo que van a hacer y yo creo que España se merece mucho más que confrontación se merece unión se merece que la España sea de todos las palabras del representante socialista como me las lanza la cara es el tema de sacar el odio la memoria histórica algo que lo habíamos superado todas las generaciones yo tengo 46 años en mi vida había hablado con ese sentimiento de lanzar el odio hacia el adversario cosa que cuando escuchas a un socialista decir que no está con los independentistas cuando Sánchez se ha sentado en el gobierno con los independentistas ha puesto un relator y en el momento ya que le habían cogido con la autodeterminación empieza que no se había escuchado en el mundo político creo que nunca por eso si negamos ya la evidencia del relator la evidencia es que no hubo ningún tipo de relator y como lo defendía la vicepresidenta y como con el reto pero sé que se avergüenza pero si les avergüenza les tiene que avergonzar y luego el cambio el cambio radical que dan en un momento cuando están perdidos y cuando se habían entregado a los independentistas y los independentistas habían cogido a Sánchez bien cogido ese es el gran problema del partido socialista el partido socialista no ha hecho nada en estos ocho meses y el partido socialista es el que arruina el que arruina a España una y otra vez cada vez que lo vio vamos a hablar también pero permíteme medio minuto cuando el socialista o el representante socialista lanza de esa forma tan atrevida que ha revivido el odio el partido popular personas que han salido incluidos ciudadanos incluidos vos incluidos socialistas que fueron a la concentración tranquilamente a decir que quieren elecciones generales que es lo más demócrata del mundo que el propio Sánchez dijo que cuando Rajoy dejó de ser presidente iba a convocar elecciones y nos llaman de todo con las palabras que acabamos de escuchar y ahora niegan que no han negociado y que no han entregado todo a los independentistas es que es sorprendente lo que se puede escuchar por el partido socialista ahora venga otra ronda rápida bueno pues yo sinceramente creo que las palabras dicen mucho de un partido y cuando escuchaba al representante de Ciudadanos hablar de sacar la bandera dice que si ahora vamos a ser siete yo creo que ese es el problema que tienen ustedes el problema que tienen ustedes es que solo saben sacar la bandera pero cuál es la propuesta de país porque me da la sensación de que el partido popular Ciudadanos Vox solamente buscan achicar a España el problema es cuál es su programa cuál es el futuro de país que ustedes tienen para España porque ustedes ahora parece que se intentan despegar pero díganlo claramente quienes han gobernado en Andalucía con Susana Díaz han sido ustedes en el gobierno con Susana Díaz ¿despegar de qué? no, no a ver ahora cómo se despega un pacto de investidura en el que ustedes estaban gobernando no se pongan nerviosos no se pongan nerviosos y déjame terminar yo le he dejado terminar Julio, déjale terminar yo lo he interrumpido si no te importa no me dejas terminar es una cuestión de respeto como decía Julio, por favor venga pero no es un debate tampoco hay que ponerse así si te parece bien termino decía quien ha gobernado con Susana Díaz son ustedes y ahora hay que hablar del proyecto de España y el proyecto de España ¿cuál ha sido? que la primera medida que ha tenido el Partido Popular y Ciudadanos para estar en Andalucía ha sido bajar los impuestos a aquellos que más tienen a los más ricos ese es su modelo de España ¿saben lo que han hecho en el gobierno nacional cuando estaba Mariano Rajoy con la primera propuesta que ella de vamos a bajar los impuestos a los españoles y españolas ¿saben lo primero que hicieron? subir los impuestos señor Robisco usted lo primero que hicieron fue mentir y sacar a España de la crisis ¿qué habéis hecho vosotros? no se pongan nerviosos no se pongan nerviosos discutir entre vosotros y compraros un chal ¿saben lo que han hecho ustedes? y hablar de rico rico es tu jefe el primero que se ha comprado un chalet yo no lo hice interrumpido no se pongan nerviosos no, si no me pongo nerviosos me hace gracia si no tiene déjale que termino el resto pues es pergozoso de verdad es pergozoso de verdad que hablando de España a usted le haga gracia a mí no me hace gracia a mí sin embargo lo que me apena si no te importa y termino lo que me apena es que durante su legislatura España ha sido el país que más ha crecido que más ha expulsado ¿estabas en otro sitio? si me deja terminar señor Rodisco que no puedo decir dos palabras sin que usted me interrumpa ha expulsado a la generación más preparada de este país la mayoría de la gente de mi edad se ha tenido que ir de España porque ustedes no le ofrecían ningún futuro el futuro que ustedes le daban era miseria y lo que hay que hacer es recuperar este país ¿saben lo que hemos hecho nosotros? ¿saben lo que hemos hecho nosotros? ¿saben lo que hemos hecho nosotros? ya no habéis cobrado aquí en Castilla-La Mancha ¿saben lo que hemos hecho nosotros? dime la cosa que habéis hecho los de Podemos en Castilla-La Mancha ¿saben lo que hemos hecho nosotros? y sacaron los ojos entre unos y otros una propuesta en firme una propuesta en firme para subir el salario mínimo interprofesional que afecta a aquellos que se levantan todos los días a trabajar que yo sé que ustedes no saben lo que es pero salgan a la calle salgan ustedes a la calle con las garantías ciudadanas que os habéis repartido porque subir el salario mínimo afectaba a aquellos que más lo necesitan y ustedes lo que hacían era bajar el impuesto a los ricos. Ese es su modelo de España y este es nuestro modelo de España. Además de saber si a quiénes son los ricos, dime alguno más. Aquellos a los que a ustedes les bajan los impuestos, esos son los ricos. Señor Robisco, esos amigos a los que a ustedes dan los contratos, esos son los ricos. Mario, déjame, perdóname. No, de contratos habéis aprendido rápido. Te doy a ti la palabra a la vuelta de publicidad. Como dice usted, señor Montesino, no se entera. Continúa la discusión. Estoy en el tema, estoy intentando centrarme. Antes de avanzar, luego vamos a volver a retomar el tema de elecciones, porque es muy interesante también que hablemos sobre todo del tema de elecciones a nivel regional y cómo pueden afectar también las elecciones generales a Castilla-La Mancha porque también va a ser un termómetro el del día 28 de abril. Porque Ciudadanos ha dicho, me gustaría que Julio me lo contestara, que no va a pactar nunca con el Partido Socialista, pero nunca, nunca jamás de los jamases y en ningún territorio de España porque aquí en Castilla-La Mancha podría darse... Depende de los sillones que le ofre. Depende de los vuestros. Vosotros tenéis dos en Podemos, Mario, ¿no? Vale, venga, vamos a la publicidad. Vamos a la publicidad y enseguida retomamos este interesantísimo debate aquí en El Braserillo. En un entorno globalizado y cambiante, la competitividad y el nacimiento de nuevos entornos empresariales hacen que cada vez sea más importante saber adaptarse al medio. Desde Cámara Toledo contribuimos al desarrollo y crecimiento de los profesionales más exigentes. Presentamos Campus Cámara Toledo, una escuela de negocios avalada por nuestra amplia experiencia formativa que te descubrirá las competencias clave para alcanzar el éxito. Porque tus metas nunca han estado tan cerca. Campus Cámara Toledo. Formamos profesionales del futuro. El Braserillo sigue muy encendido, se lo aseguro, aquí en la pausa esto no para. Ahora, tiene la palabra Julio Comendador, estamos en clave electoral, en esas elecciones generales, en ese escenario que se nos presenta a todos los españoles el día 28 de abril, con PSOE, hoy con Santi Ibera, con Mario Herrera de Podemos, con Lorenzo Robisco del Partido Popular, con José María García Montesino y con quien tiene la palabra ahora, de Ciudadanos. Muy bien. Julio Comendador, Julio. Bueno, como ha estado la publicidad en medio para... Se ha perdido lo que ha habido aquí. Retomar... No, es que, claro, se dicen aquí muchas mentiras y por decirlas muchas veces, se van a convertir en verdad. Entonces, lo de que el presidente de gobierno no ha hecho cesiones al nacionalismo y con la muleta de Podemos, pues podemos ir relatando, o nunca mejor dicho lo de relatar, dos mesas de partidos instauradas en el BOE, una mesa de gobierno con una convención allí a finales de diciembre que eso parecía a dos jefes de Estado pactando 21 acuerdos por debajo de la mesa que la ciudadanía española tardó en ver como uno de los puntos, claramente el segundo, pedía la autodeterminación en Cataluña, de Cataluña. Yo soy presidente de gobierno, me ofrecien ese papel, les digo que no y no vuelvo a hablar con ellos hasta que no se bajen del carro. Pero no, seguíamos con relator y demás. Pero es que antes, puedo sacar ahí la lista de la compra, este gobierno en ocho meses ha levantado el control de las cuentas de la Generalitat, un ministerio de Exteriores sacó un informe de que decía que las embajadas iban en contra de España, de ese informe no se ha sabido nada, los lazos amarillos como si nada por las calles de Cataluña con el adoctrinamiento que todos hemos ido viendo, se sustituyó la abogada del Estado que acusó de rebelión a los prisioneros o los presuntos delincuentes por el 1 de octubre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos seguir engañando, pero bueno, ya la gente de tonta no tiene un pelo. Y la otra puntilla es el ir diciendo ahora que hemos echado a perder los presupuestos más sociales de la historia de España. Unos presupuestos con un gobierno que cogió este país con la senda de déficit del 1,3 y lo tiene como lo tiene. De hecho, la ministra de Hacienda la semana pasada dijo que este país, por decirlo así, necesita un ajuste económico porque nos hemos ido de madre. Ahora estamos sin techo de gastos, sin presupuesto, con unos reales decretos desorbitados. Eso no son presupuestos sociales cuando nos están vendiendo la burra, porque pasado mañana nos tendremos que estar todos apretando el cinturón, porque ese dinero no cae del cielo. Entonces, sí se han hecho cesiones al separatismo catalán y estos presupuestos sociales no tenían nada. Montesino, han hablado de Cataluña. Yo, a pesar de ir contra corriente, voy a seguir hablando de elecciones. Sí, pero ahora ya me gustaría que habláramos un poquito del escenario regional castellano-manchego. Yo voy a replicar un poquito. Replica y ahora te planteo otra cosa. Aquí los únicos que pactaron presupuestos con catalanes fue el señor Aznar y el señor González. Eso hay que dejarlo ver. Entonces, yo hago una pregunta. Si en la moción de censura los independentistas hubieran apoyado a Rajoy y siguiese siendo presidente del gobierno, ¿qué diríamos ahora? Que los independentistas apoyaron a Rajoy. Vamos a ver si ya vamos dejando los temas y vamos a centrarnos en lo que realmente es la economía. Hay un bajo nivel de industrialización en este país. ¿Qué vamos a hacer con eso? Por ejemplo, hay zonas desertificadas. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, yo, de verdad, vamos a dejar la política. ¿Hay que hablar de elecciones? Hablamos de elecciones. No hablamos del chalet de Pablo Iglesias. Ni hablamos de si hubo un pacto de gobierno entre Susana y Ciudadanos. No, es que de Aznar... No, no, es que hablamos de presupuestos. Entonces, si hablamos de presupuestos, son presupuestos. Aquí, la verdad es la verdad. Quien pactó con el partido del 3% fue el señor Aznar y el señor González. Pero aquellos eran independentistas. Tanto como ahora. Lo que pasa es que ahora son declarados y antes no. No, no, no tiene nada que ver con negociar con un preso. El jubilado es una cosa. No, preso está. No es lo mismo hablar de autodeterminación. Yo creo que te estás equivocando haciendo una comparación que me vas a permitir que te rectifique. Pero posteriormente, no posteriormente, no pacto con la autodeterminación. Pactaría con catalanes, pactaría con bascos, pactaría con canarios. Pero yo no le estoy dando dinero. Yo le he dado el presupuesto. Jamás tocó la Constitución española ni la unidad de España. No he hablado de unidad. ¿Perdón, señor Robisco? Jamás, no. Pero es que ese tema es muy delicado. No, 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 no. Pero es que usted está sergiversando mis palabras. No, 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 no. Yo no he hablado de soberanía. No he hablado de unidad española. He hablado de presupuesto. He empezado diciendo que me voy a centrar en elecciones en lo referente a economía. Son presupuestos que los únicos que pactaron presupuestos con los catalanes fueron Aznar y Felipe González. No ha hablado para nada ni de soberanía ni de unidad de España. Si usted quiere ver lo contrario, eso lo ve usted. Aquí nadie está viendo eso. Vale, contéstale. Es muy serio lo que se acaba de decir. Todo muy breve, ¿vale? No es lo mismo los pactos y los acuerdos de presupuesto, de coalición, del tipo que sea, en términos económicos, en momentos de la historia muy distintos. No estaba en juego la unidad de España, no estaba en juego la soberanía nacional y no estaba en juego la Constitución española. Tan sencillo como eso. Entre Aznar y Sánchez hay un abismo. Un abismo ideológico. En presupuesto se pactó, se negoció y se conversó, indudablemente, como va a haber que ocurrir. Con un partido corrupto del 3%. Que se sabía que robaba España. No, permíteme, permíteme, permíteme una cosa que va a haber que hablar y negociar a partir de ahora con todo el mundo. No va a haber mayorías absolutas. De ahí a romper España, romper la Constitución y la soberanía española va a un abismo. Vale, una cosa. Vamos a ver, vamos a hablar del ámbito regional, que nos interesa mucho a los espectadores de Toledo y de Castilla-La Mancha, que nos están viendo aquí en el Braserillo. Ciudadanos corrobora, Julio Comendador aquí representado, representado de su partido, dijo ayer Albert Rivera, que, bueno, lo dijo Girauta, ¿no? Bueno, fue la Ejecutiva Nacional que votó por unanimidad. No van a pactar con el PSOE jamás de los jamáses. Vale. Bueno, ahora le pongo la puntilla a esa expresión que es muy jamás por los jamáses. Estamos hablando del 28 de abril. Ah, del 28 de abril. 28 de abril. Luego ya las elecciones regionales, la más autonómica, es otra cosa. No, porque al final se están debatiendo cosas distintas. Está claro que nosotros fuimos los primeros que hasta nos creíamos ese perfil de un Pedro Sánchez en su momento, el 2015, que parecía que quería hacer reformas en España. Y de reformas, ha tenido ocho meses para reformas. Hemos estado hablando de la sumación de Franco desde el primer día. Entonces, ¿cuántos pesos hay en España? Hombre, eso te lo puede responder ahora, Santiago. A ver, a ver. Yo creo que él lo conoce mejor que está adentro. Vamos a ver, Ricardo. Dejar ese plano. No, no, ese plano que teníamos. Ese plano general, ese... No, 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 no. El plano que teníamos del plató. Y miren ustedes la fotografía que tenemos. La ven bien, ¿no? Aquí está el señor Robisco, que además está representando a Ciudadanos, y está Julio Comendador. Y aquí a mi izquierda, a mi izquierda, está Mario Herrera, de Podemos, y el Partido Socialista. Montesino, ¿esta es la fotografía posible el 28 de abril? El posible pacto, ya que dice Robisco que no van a aparecer de nuevo las mayorías. ¿Podría ser esta fotografía? Ciudadanos, PP, con otro más. Evidente, para las elecciones generales sí, porque ya Ciudadanos se ha decantado claramente que no va a pactar con el Partido Socialista, solo le queda pactar con el PP. Santi, ¿la pareja de baile es buena o qué? Yo si antes decía, y me voy a Castilla-La Mancha como tú me has pedido... Sí, vamos a Castilla-La Mancha y... Sí. Son muchas cosas, son muchos conceptos los que estamos tratando, ¿no? Si antes, intentando ser coherente, si antes decíamos que España necesitaba un día y una jornada electoral para que los ciudadanos pensaran en nuestro país, yo creo que Castilla-La Mancha no es menos si se merece otro día aparte para que se hable de Castilla-La Mancha. Yo creo que eso el Partido Popular no lo quería, aunque bien es cierto, recuerda que el representante del Partido Popular la semana anterior decía, bueno, no sé si al final me interesa que se convoquen elecciones, las he pedido el domingo, pero vengo aquí al programa del martes y casi que reculo un poco. Bueno, fue algo curioso y casi que luego yo lo estuve viendo y también hay que saludar a los telespectadores de por la mañana que nos ven en la redifusión. Y los domingos por la mañana. Sí, yo lo estuve viendo y la verdad es que era casi cómico y lo digo con cariño. Aquí en Castilla-La Mancha yo creo que el Partido Popular tenía un problema y es que el sucesor de Cospedal sabe que solo no puede ganar unas elecciones y se quería poner detrás del señor Casado para intentar que todo se mezclara, que se hablara de España, pero en realidad lo que se quería tapar era que no tenía un proyecto de Castilla-La Mancha. Agradezco la coherencia del representante de Ciudadanos porque ha dicho que es verdad que no es lo mismo unas elecciones que otras y se lo agradezco porque es que realmente no estamos hablando de lo mismo. Aunque, por supuesto, Castilla-La Mancha es una parte muy importante de España y lo que hay que ser es coherente. Digo hay que ser coherente porque antes decía nuestro colaborador y compañero decía que el Partido Socialista pactó en su día con políticos catalanes, decía que lo hizo el señor Aznar y el representante del Partido Popular parecía que le sentaba mal. Es que no se puede tener una doble vara de medir, señor Robisco. Es que la diferencia... No me sentaba mal. La diferencia... No me he sacado pecho y todo. He sacado pecho, además de su parte, porque... Es que cambian las palabras, que es curioso. Saque pecho. He reconocido lo que hacía entre... He reconocido lo que hacía entre... La diferencia entre Aznar y Sánchez es que Aznar hablaba catalán en la intimidad. Yo creo que Pedro Sánchez de momento no se ha puesto a ello. Sí, además lo habla bastante bien. Y yo creo que además los políticos deberíamos hacerlo bastante más a menudo porque ahora que vienen también hay que olvidarlo. Las elecciones europeas, seguramente para entendernos en un ámbito como es la Unión Europea, sería bastante más útil. Antes decíamos que qué proponían los partidos políticos. Yo sigo diciendo y voy terminando. Excepto el Partido Socialista, hoy aquí ningún partido político ha hablado de lo que propone. Solo ha dicho al que quiere echar, lo que no quiere que pase, lo que no va a hacer, con quien no quiere pactar. Pero vamos a ver que nos están viendo nuestros ciudadanos y ciudadanas, nuestros telespectadores, y aquí ustedes no han dicho absolutamente nada de su programa, o por lo menos no han avanzado. ¿Por qué hay que votar al PSOE? Y yo, claramente, mire, en unos meses, en unos meses... El Partido Socialista me gustaría escucharle una propuesta. Venga, pura propuesta. Esto de hacernos creer que el Partido Socialista ha dicho algo esta mañana... No pasa nada, como está grabado, nada más de primera intervención. Voy terminando. En estos meses, ¿qué ha hecho el Partido Socialista? Pues mire, ha subido el salario mínimo interprofesional. Se ha mejorado la protección a los trabajadores autónomos, más de 3 millones de autónomos. Se modificó la ley hipotecaria para que los gastos de notaría los pagasen los bancos. Se recuperó la universalidad de la sanidad pública, por ejemplo. Eso es lo que habéis hecho, pero ¿qué vais a hacer? ¿Qué es lo que interesa? No, compañero, es que me han preguntado qué ha hecho, entonces estoy educadamente respondido. No, vale, he preguntado por qué hay que votar al PSOE, pero luego también se lo voy a preguntar por qué hay que votar al PP. Yo insistiría y termino. Y a Ciudadanos, si a Podemos. Tanto a Ciudadanos, la verdad es que a Ciudadanos le pediría que seamos coherentes y, sinceramente, no os pega la foto al lado del Partido Popular. Lo digo con todo corazón. Hombre, si hablamos de fotos, seguramente solo hay que irse a Colón para ver la foto. ¿Dónde estaba? Vale, Mario. No le espero. Mario, Mario Herrera. Un momento. Mario Herrera. Ha dicho que ibas a hablar de Castilla-La Mancha. Vamos a ver, yo no quiero decir si va a ser un termómetro, porque es que a lo mejor no lo es. O sea, puede haber un resultado negativo para el Partido Socialista, pero luego en las próximas elecciones municipales puede ser positivo o al revés. No sé, es que está todo abierto. Las encuestas ahora, y no es que me fíe demasiado a las encuestas, dicho sea de paso, las encuestas ahora no es que le den al PSOE de perdedor. Es decir, creo que hay otros partidos que están ahora más... Lo da Tezano, es que va a ir muy bien. Entonces, vamos a ver la encuesta del 28 de abril, que yo creo que puede ser muy diferente también de la del 28 de abril. Mario, a ver. Bueno, hay muchas cosas que decir, voy a intentar contestar dos cosas y me meto a Castilla-La Mancha. A ver si consigo esta vez hacerlo sin que el señor Robisco me interrumpa. Claro, y es que si no, se nos va el tiempo. Eso es que nos vas a insultar. No, no me insultas. Si ya me avisas antes de empezar, ya sé que me vas a insultar. A ver. El señor Robisco decía hace un segundo que ellos con los independentistas, efectivamente, que él sacaba pecho, que pactaban de dinero. Pero su palabra exacta ha sido que pactaban de dinero, efectivamente. La pregunta es, ¿no les da vergüenza decir todavía que ustedes pactaban los presupuestos con Jordi Puyol? Ustedes, Aznar, pactaban los presupuestos del 3%, ustedes. Y efectivamente, sí que ha sacado pecho y ustedes, efectivamente, hablaban de dinero. Y fíjate, no seré yo quien defienda a Sánchez, pero usted decía que entre Aznar y Sánchez había un abismo, efectivamente. Aznar tiene la mitad de su comitiva, de su ejecutiva, de la gente que estuvo en la boda de su hija, en la cárcel por ladrones. Señor Robisco, ustedes tienen la mitad del partido en la cárcel por ladrones. A vosotros los pagaban los de Irán, y vosotros los íbais a Venezuela, tal, y no hemos pagado muy caro a los del PP, la gente que ha metido la mano. No, es que está insultando. Estoy esperando cuando me está insultando, y ahora trata de decirnos que los del PP somos ladrones. Y hemos pagado muy caro la corrupción. Estoy esperando que los socialistas paguen igual de caro la corrupción del Partido Socialista, que ha sido escalofriante en Cataluña, en Andalucía. Y vosotros, los que os habéis financiado de los sitios más desneleznables, lo tendríais que estar diciendo vosotros, los de Podemos. Es que le estoy avisando que me está insultando, y hasta que no suelta, que están en la cárcel no se tiene. Yo doy todo el tiempo del mundo a todo el mundo para que tú repliques. Ojalá muchos de tu partido, de los que han estado dando lecciones, hubieran dicho lo que han recibido. Mario, no insultemos y al grano. Creo que la realidad es patente. Creo que la realidad es patente. Quiero decir, no está ahí. La mayoría de la gente del Partido Popular que gobernaba en la época de Aznar está en la cárcel por robar. Por robar a este país. La mayoría de Podemos, habéis defraudado a todo el mundo, y que no se diga eso, quiero que la mayoría os habéis nutrido de partidos y de... No se puede hablar de eso. Estás descalificando a un partido muy grande, muy honesto y muy digno. Y yo no consiento que alguien ahora esté descalificando y diga que la mayoría del PP son corruptos. Y sentenciado a título lucrativo en un juzgado como partido. Y los que han estado defraudado han sido los tuyos. Si me deja usted terminar, señor Robisco, yo intento hacer... He dicho tres frases. Una cosita, una cosita. Claro, defraudando. Por favor, vamos a ver. Vamos a dejar las descalificaciones. Tú tampoco lo hagas, tú tampoco lo hagas. No, tampoco puede descalificar. Pero tú tampoco lo hagas. Yo no necesito apuntarme a Robisco y a todos. A ver, Mario, podemos retomar... Si puedo hacerlo, sin que me interrumpa el señor Robisco durante tres frases. Tu producto, que se llama Podemos, porque es interesante para el 28, para la gente que nos está viendo ahora mismo. Y luego, vendemos nuestra historia, que es lo importante, ¿no? Eso es lo que intenta hacer señor Robisco. Porque, de verdad, que discutir no nos lleva a ningún sitio, a ninguna parte. Efectivamente. Ahora, yo voy a intentar decir... Lo que ha hecho Podemos ha sido defender... En Castilla-La Mancha. Ha sido defender a capa y espada, que no a los trasbases. Eso sí lo ha hecho Podemos. Podemos lo que ha hecho ha sido plantear el programa 9-19, donde había medidas contra la despoblación rural en Castilla-La Mancha, que es uno de los grandes problemas que acucia a nuestra región. Lo que ha hecho Podemos ha sido plantear que hay que bajar las tasas universitarias. Lo que ha hecho Podemos ha sido nada más pactar el pacto de investidura, recuperar la sanidad pública y de calidad en Castilla-La Mancha. Ahora, yo le pregunto, señor Robisco, y hablemos de Castilla-La Mancha, ¿a usted no le da vergüenza que su partido, ustedes están cobrando un salario público de Castilla-La Mancha a usted? ¿Cuánto cobra? Dígale usted aquí en televisión. ¿Cuánto cobra usted como diputado regional? Y diga usted, un segundo que termino. Te lo voy a decir ahora, claro. Un segundo que termino. Me voy a tener que permitir porque, claro... Señor Robisco, un segundo que termino. Un segundo que termino. Te voy a decir lo que cobráis vosotros. Esa es la pregunta. Te voy a decir lo que cobráis vosotros. No, no, y ahora diga a usted, con lo que cobra, si no le da vergüenza decir en Castilla-La Mancha una cosa sobre el agua, ir a Madrid y vender a la gente de Castilla-La Mancha, vender la tierra de Castilla-La Mancha, diciendo sí a los trasbases, diciendo sí al dejolamiento rural, diciendo sí a negar a los pequeños empresarios. Pero termina. Claro, a los pequeños empresarios, subirle los impuestos. Eso es lo que hacen ustedes en Madrid. Y a usted le paga la gente de Castilla-La Mancha. Y a usted le paga la gente de Castilla-La Mancha. Mario, Mario, te voy a decir una cosa. No nos interesa lo que gana este señor, porque tampoco me interesa lo que tú ganas. Yo lo gano de la corte regional. Algo más de 2.000 euros. Bueno, pero es que me da lo mismo. Tres veces salario mínimamente profesional, señor Robisco. Mario, escúchame una cosa. La mitad, me vas a permitir la mitad que María Díaz, que se está metiendo casi 5.000 euros. Mentira. Pues lo mismo puede decir el de ti. Sacamos mañana la nómina. Es que sacamos mañana la nómina. Pero es que ese es el debate. Y el que esté mintiendo se marcha de la política. Es mentira. Se marcha de la política. Te atreves a hacer eso ahora mismo. Es mentira, señor Robisco. Te atreves a poner mi nómina. Pero es su nómina. Mi nómina. La señora María Díaz no se lleva 8.000 euros. ¿Te atreves ahora mismo a subir ese compromiso? Se acabó. Vamos a ver, señores. Señores, se acabó. Mario, Mario, una cosita. Escuchadme una cosita a todos. Escuchadme una cosa. No se escuchan porque estoy yo solo. Y cuando digo se acabó, no me gustaría decir esa frase. ¿Crees de verdad que a la gente que nos está viendo le interesa lo que cobra Lorenzo Robisco? Yo creo que a la gente... ¿Para qué? ¿Le va a sacar a ellos de pobre? No, creo que a la gente de Castilla y Mancha le interesa saber lo que hacen los diputados del PP. Pero es que tampoco me interesa lo que gana María Díaz. Tampoco. Porque están ahí porque tienen que cobrar. Los políticos tienen que cobrar. Porque se dedican a eso, a la política. Y el que lo haga de una forma altruista, bienvenido sea al club. Pero los políticos deben de cobrar. Porque este señor está en 40 sitios. Y tú también. Y si tú mañana eres alcalde de Ciudad Real, que este señor se presenta para el alcalde de Ciudad Real, tienes que cobrar. Y Santibira también. Pero eso no está en el debate. Ya que los ciudadanos de Castilla y Mancha nos pagan un salario, por lo menos, defendamos la tienda de Castilla y Mancha. ¿Me puede decir qué tiene que ver en el debate que estamos hablando de elecciones generales sí o no? ¿Cómo nos puede ir a cada partido? Planteamos por qué Ciudadanos, PSOE, Podemos, PP, se presentan a las elecciones para que la gente lo vea. ¿Qué tiene que ver en el debate lo que gana el señor Robisco? Si el debate va a ser este, yo no tengo ningún inconveniente, ni en el señor ni en el señor. Contesta tú. Pero de verdad creo que no es el momento. Es pública y notoria. Es que tú ganas en la mitad que tus compañeros. Yo soy abogado, abogado con 20 años de ejercicio, no tengo nada que esconder. Yo voy municipio por municipio mirando a la cara a la gente. Y no tengo que hacer esta demagogia, me parece lamentable tener que asar tu discurso en la gente. La nómina de un político, que en algunas ocasiones no he tenido nómina. Hablemos del trasvase, hablemos del poblamiento. ¿Qué es lo que han hecho ustedes? ¿Me dejas hablar o no me dejas hablar? ¿Qué es lo que han hecho ustedes? ¿Qué es lo que han hecho ustedes? Mario, venga, termina. Lorenzo, concluye. ¿Provocarme? No, no te está provocando. Porque si pretendes provocarme, a ver cuál es la nómina o a ver si habla del agua... No, venga. Pues yo no tengo ningún inconveniente. Vamos a llevar el debate con aquí. Si lo que es transparente, si se pincha en las Cortes de Castilla-La Mancha y verás como las nóminas de todos, las mías son la mitad de las de tus compañeros. ¿La mitad? Sí, sí, la mitad. No, pero si es que no pasa nada. ¿Os habéis colocado todos en las Cortes sin hacer absolutamente nada? Yo no paso la de Cortes, señor Mario. Sin hacer nada. Pero le vas a permitir. ¿Podemos encargar todos los trapos? Si le parece que te vas a permitir. Termina este debate. Y además quiero cambiar el tema, porque yo creo que va a estar a un enfrentamiento de esta altura. Estábamos hablando de las elecciones regionales. Castilla-La Mancha. Si me permites. Vinculación con el 28. Fue Paje con Podemos los que sembraron e hicieron el germen de ese pacto, que les colocó en el sillón a Paje a cualquier precio, entre ellos. Luego se han ventilado todo lo que han querido, entre otras. Repartirse absolutamente todo. Lo mismo que ha hecho Sánchez con los independentistas, con los de Podemos. Aferrarse un día más en el sillón para continuar. Y si queréis, hablamos de gestión. Cuando ahora, pues todos estabais intentando hablar de gestión, no tenemos ningún problema. El Partido Popular en los años más difíciles ha quedado muy claro la gestión que ha hecho. A los resultados me remito. Pero como no tengo tiempo, no les voy a dar los datos de cómo España crece cuando gobierna el Partido Popular. Si les quiero dar los datos de lo que estamos viviendo en Castilla-La Mancha, con cuatro años que estaban creciendo todas las regiones, con mil millones de euros más en el presupuesto, y ahora tenemos unos problemones en materia de empleo en algunos sitios, si luego habláramos de Talavera y donde queramos, de casi un 30% de paro, cuando en otros sitios es infinitamente más bajo. O problemas en sanidad o en listas de espera que se han incrementado y nos tratan de maquillar lo contrario. Si quieren hablamos de sanidad, si quieren hablamos de empleo, y si quieren hablamos de cómo el Partido Popular cree que de una forma muy distinta se puede generar empleo, riqueza y oportunidades en Castilla-La Mancha. Y podemos hablar también de eso. Lo que no queremos hablar es de cómo Page se ha aferrado al sillón, igual que Sánchez, exactamente igual, por seguir un minuto más en el gobierno. Pero es que ha sido eso y también hay que contar. Hoy, por último, a cabo, no tenemos presupuesto en España y no tenemos presupuesto en Castilla-La Mancha. Cuatro años de gobierno, de Page y de Podemos, que se han repartido todo, y estamos sin presupuesto. ¿De quién es la culpa? De Page y de Podemos, que no tienen un presupuesto después de cuatro años. Sin presupuesto a dónde vamos, en Castilla-La Mancha, y sin presupuesto a dónde hemos ido, en España, a unas elecciones generales que querían no convocarlas, a ver si aguantaban un poco más. Mario, no hace falta discutir, y Lorenzo tampoco hace falta discutir. Si no, es discutir. Yo enseguida cambio de tema, pero si un día hay que mostrar todo, no tenemos ningún problema. A ver, hay un asunto, la noticia del planteamiento del que vamos a hablar, a debatir a continuación, es largo, ¿no? Pero bueno, simplemente, voy a hacer simplemente una somera apreciación. Ya aparecen varios medios de comunicación como un pacto o acuerdo, digamos, de tres partidos como Partido Popular, Ciudadanos e incluso Vox, que ya escenificaron en la manifestación de la Plaza de Colón, de la que antes hemos hablado, lo que denominan la unidad de España en el Senado. El título, la unidad de España en el Senado, a millones de españoles, pues como que les parece incluso bien, ¿no? Pero en eso estamos, no en ser un gran país y estar unidos. Parece ser en el mundo de la política, cuando sí que busca la gente eso, que estemos todos unidos. Cosa que no están por la labor algunos de alguna región que se quiere separar. Y desde sectores del Partido Popular, el propio Pablo Casado lo ha comentado, verían con buenos ojos la unión de candidaturas o un acuerdo en el sentido de hacer una confluencia del centro derecha español para tener el poder en el Senado. Ya dicen que lo del Senado va a ser una auténtica batalla, una especie de guerra. Y cuando el Senado era algo condenado al ostracismo, e incluso desde muchos sectores, desde la misma sociedad se pedía su desaparición, al comprobar ese poder que ahora tiene al aplicar artículos de la Constitución como el famoso 155, partidos como el PP, que dice que aplicará inmediatamente, si gobierna a partir del 28 de abril, van a basar la campaña, parece ser, con ese asunto catalán de la independencia y en lanzar el mensaje de que la presencia mayoritaria en la Cámara Alta, en el Senado, supondría tener más influencia a la hora de tomar medidas que se aprueban en el Congreso y que, como saben, pasan después por la cocina del Senado. Así lo hemos explicado. Yo creo, Montesinos, que está bastante claro. Por eso se afianza esa idea de una lista pactada, no irán en las papeletas. Es una idea, una noticia, que ya corre y han publicado algunos medios de comunicación, aunque el Partido Popular, ni el Partido Popular, ni Ciudadanos, han hecho público nada al respecto, ni oficialmente han acercado posturas. Sí que hay un run-run. Ayer mismo, ayer lunes, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, pedía ayer concentrar el apoyo al Partido Popular en el Senado para poder reeditar la mayoría absoluta que obtuvieron en esta Cámara en las últimas elecciones generales y aplicar así el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Preguntado por la información sobre ese posible pacto PP-Ciudadanos e incluso con Vox para concurrir juntos en la candidatura para la Cámara Alta, García Egea aseguraba ayer que el Senado no puede quedar sin una mayoría que represente el sentir general de España. Y yo, en esas palabras, Montesinos, lo que veo es que sí, que sí, que quieren hacer ese frente común para apropiarse del Senado o tener más poder en el Senado, ¿no? Lo quiere hacer el PP. Lo quiere hacer el PP, sí. Hasta ahora. No lo quiere hacer el PP, pero bueno, es una alimentación que ahora la aclararemos. Montesinos, venga, vamos a ver. Pero muy breve todo. Simplemente la palabra una vez. Ha sido casado el que ha dicho que aquellos que no le vayan a votar al Congreso, o sea, se da ya por perdedor, que le voten para el Senado. Lo que quiere tener es un amplio abanico en el Senado donde podré poder bloquear o aplicar, en este caso, el 155. Yo, por su parte, no he escuchado ni a vos ni a Ciudadanos decir que quieren llegar a ese acuerdo. Que posteriormente lleguen, es posible, no sé, pero hoy por hoy no lo veo. Muy recomendado. Venga, muy breve todo. Muy breve. Venga. Claro, aprovecho un poco la línea del debate anterior acerca de qué proyecto tenemos para este país. Y es que Ciudadanos, los que nos están viendo lo conocen, tiene un espíritu reformista. Y en ese sentido, ya que hablamos del Senado, hago un pequeño paréntesis para que ese Pacto Nacional de la Educación, que el PSOE se salió en esta legislatura, todavía no sabemos por qué. La reforma que nos está pidiendo a gritos acerca del modelo de empleo que tenemos. Seguir con nuestras políticas sociales que hemos ido apretando, en el caso, me acuerdo, del gobierno de Rajoy con la equiparación de los permisos de paternidad, etc. En eso Ciudadanos va a estar y en eso los españoles lo saben y ahí nos van a encontrar. ¿Qué pasa con esto del Senado que comentabas que no deja de ser un chascarrillo? Que es que el PP está muy nervioso. Entonces, en Ciudadanos ni nos lo hemos planteado. Tenemos estas elecciones un cara a cara de tú a tú con el PP y entendemos que el PP, incluso las veces que se reunían al principio Pablo Casado y Pedro Sánchez, son unos nostálgicos del bipartidismo, pero es que hay que superar ya esa etapa. Esto ya no va de que la gente vaya al Senado con rojos y azules, que es lo que el PP y el PSOE le gustaría, pero la gente ya es madura en este tema y la oferta de Ciudadanos de un espíritu liberal y reformista es muy distinta a la oferta que va a presentar el PP de un espíritu más conservador. Bueno, es un chascarrillo como dice Julio. Es muy distinta. Me vas a permitir dos matizaciones en las que se ha dado por hechos que no son ciertos, efectivamente. Eso es lo primero que quiero explicar. No es muy complicado. Hay tres cruces y pones a tres personas, con lo cual no hay ninguna confluencia, ningún pacto, ni lo va a haber antes de la selección. Pero no vas a lanzar ese mensaje en la campaña. No, no, no. Vas a permitir que lo has lanzado tú de unos comentarios que habrá podido haber o no, que yo no conozco. Bueno, pues está en todos los lados. Yo quiero explicar dos cosas. En el voto al Congreso se echa una papeleta y en el voto al Senado pones tres cruces a los senadores de tu partido o de quien quieras. Con lo cual, difícil o imposible poder poner cruces más allá de tres, porque no se puede porque el voto es nulo. Y el Partido Popular va a presentar a sus senadores y obtendrá el resultado que sea, que ninguno de aquí lo sabemos. A partir de ahí, el Senado... ¿Estás en el Comité de Campaña del PP ahora? Bueno, os estoy explicando lo que es la ley electoral. No, no, no. Pero es que podría ser perfectamente una coalición que es lo que el PP quiere. El PP quiere, lo quiere Ciudadanos. Sí, sí, porque está muy nervioso. ¿Cómo sabes tú lo que quiere el PP? ¿Cómo no sabes tú lo que quiere el PP? Porque está muy nervioso porque se ven en la secuestra cómo está. Claro, es que decirnos a los del PP, que nos lo diga Ciudadanos, que lo que no quiere hoy es pactar con Sánchez, pero sí quiso quitar a Rajoy y no quería el 155, el Liviano, y ahora sí quiere el 155, pues hombre, de Ciudadanos... No, no confundas. Pero no estás sencillo. No, 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 si los confundas. No, 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 si los confundas. No, 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 como tú lo dices. Si sencillo no es porque ninguno sabemos lo que va a ocurrir. Os estoy diciendo que el Partido Popular, que afortunadamente nos van las cosas muy bien y creo que la gente se está dando además cuenta, fruto de las políticas de Sánchez y de Ciudadanos que pusieron a Sánchez, que no hay que olvidarlo, que Ciudadanos puso a Sánchez y quitó a Rajoy, sí, Ciudadanos, y Ciudadanos fue el que dijo, el 155 muy ligerito, la televisión catalana se la dejáis. Pablo Casado ha dicho que le va a aplicar si gobierna, ¿no? Sí, sí, con contundencia. Y si gobierna lo hará y si Ciudadanos le deja... Pero para eso necesita el Senado. Que en aquel momento no le dejó. Para eso necesita el Senado. Sí, y también el Congreso. Primero el Congreso y luego el Senado. El Congreso elija al presidente. Pero me permites una cosa, que es que los senadores salen con votos por puestos en cruces. Y los primeros que quedan, que creemos que va a ser el Partido Popular, son los que van a obtener la mayoría. ¿Eso quién lo ha cuestionado? Es que creo que no lo ha cuestionado nadie. No, pero vamos a ver. Estamos debatiendo que podría haber una coalición. Claro que podría haber, pero sí. No, pero no digas lo que sí. Pero no una coalición previa. Las elecciones, sobre todo el Senado, se eligen, se deciden en 17 provincias. No sé si quieres coalición tú, porque te estoy diciendo que el Partido Popular va a presentar... No, pero no confundas a la gente de la noticia que está diciendo el moderador. El moderador está diciendo que es un chascarrillo, no es real. Pero me permite que hable yo por el Partido Popular. No, no, no. No por el Partido Popular. No, yo no he dicho que es un chascarrillo. Es algo que está en la calle. Y además te voy a decir más. Esto está en los grupos de WhatsApp de muchos miembros del Partido Popular. Y entonces lo damos por Bernadero. No, es que no estás en grupos del PP. No, pero explica lo bien, López. ¿Qué pretendéis? ¿Hacerme convencer a mí que vamos a presentar un miembro, un senador del PP, otro de Ciudadanos? Es que no lo estoy diciendo eso. Es que entonces... Eso se está publicando y Pablo Casado está lanzando ese mensaje. Creo que estáis confundiendo algo que yo os trato de explicar. Pablo Casado, y Ejea lo ha dicho. Si me permites hablar en nombre del Partido Popular y decir cómo es el sistema democrático del Congreso y del Senado, luego hacer las valoraciones que vosotros queráis. Pero yo os digo que el Partido Popular se va a presentar con tres senadores en cada provincia. Hay que ponerle unas cruces y además confío, espero y estoy seguro, que nos va a ir muy bien. A partir de ahí, tanto en el Congreso, tanto en el Senado, tanto en el Ayuntamiento de Toledo, tanto en la Diputación de Guadalajara, estamos abiertos, si es necesario, a cualquier tipo de negociación. Tan sencillo como eso. Creo que me habéis entendido. Lo que hablante al moderador no es eso. ¿Qué confluencia? Bueno, pero si el pan morede ahora. Es que estamos hablando de algo que hablante al moderador. Aprende a confundarse a la gente. Yo digo que no quiero confundir a los que no lo ven. ¿Qué es lo que me quieres confundir? Ya está dicho, está dicho. Que quiero ir con Ciudadanos y que Ciudadanos me diga que no, pues si yo no quiero ir con Ciudadanos. Y ojalá no sea necesario ir con Ciudadanos. Se ha securrido el bulto. Los senadores... Lorenzo, escúchame. ¿Nos has explicado cómo se vota el Senado? ¿Me puedes escuchar un momentito? Quédate con el mensaje o con el término, los senadores del 155. Porque lo están sacando sectores de tu partido. Precisamente... ¿Sabes cómo se ha publicado? Sí, pero a la gente le está sentada. ¿No te puedo permitir más tiempo ahora mismo? Claro, pero te has puesto en tu palabra cosas que no son. No, te quiero decir. Estoy diciendo que el Partido Popular, una vez haya unos resultados electorales, puede hablar con quien quiera. Previamente se va a presentar único y solo, tanto en el Congreso como en el Senado. Y a partir de ahí no puede haber ningún pacto. Primero Santi, venga, y luego tú, termina tú. Venga. Sí, vamos a ver. Ya ha terminado con este tema, estamos fuera de tiempo. Todos hemos visto en el español que según alguna fuente interna del PP o alguna corriente del PP decían que se estaban planteando el intentar confluir con otros partidos políticos, sobre todo por los nervios que tienen, que no es que lo diga sobre el PSOE, que también lo ha dicho otro partido político, y sobre todo por ya la crítica interna que hay a Pablo Casado. No hay que olvidar que en Andalucía los resultados, aunque gobiernen, no fueron buenos. Hubo una bajada brutal de votos y que el PP se tuvo que aferrar a cualquier cosa para gobernar, porque imaginemos que el PP no gobierna en Andalucía, Juanma Moreno a poco estuvo de darse un buen golpe político, ¿qué hubiera pasado con Pablo Casado? En España y en Castilla-La Mancha el PP sabe que va a tener dificultades, y yo estoy con el moderador. Los senadores del artículo 155 aparecen porque hay división en el Partido Popular sobre la gestión que ya está haciendo el señor Pablo Casado. Nos van a conocer a partir de ahora como los senadores del 155. Son palabras de Casado. A las palabras del señor Casado me remito y a su nerviosismo también. Hay diferencias en el seno del PP, hay diferencias, y es que la gestión ahora mismo del señor Casado, bueno, pues los sorallistas están ahí al acecho, y lógicamente está claro que ya lo de la lista más votada pasó a un segundo término. Ahora lamento que digan ustedes que no quieren ver a Ciudadanos por ningún sitio. Yo lo lamento, pero lo que pasa, y le dice usted, señor Robisco, y yo termino porque al fin y al cabo, esta intervención para mí es bastante más cómoda porque el de los símbolos de tiene usted. Yo me diría, señor Robisco, que me dice que a ustedes le va bien, a ustedes le va bien, a Castilla-La Mancha le va mejor con ustedes en oposición. Si quieren que sigan ustedes ahí, pues sigan ustedes. Mario, terminamos. Yo te robo mucha brevedad. Y te digo también otra cosa, esta opción estaba en los partidos independentistas, era la que utilizaba los partidos independentistas de ir todos juntos al Senado. ¿Estáis tratando de confundir algo? ¿No me dejáis a mí en nombre del PP decir que el PP va a ir solo? Lorenzo, ¿tú crees de verdad que yo he planteado este tema para confundir a la gente? ¿Yo planteo este tema porque está en la calle y va a estar...? ¿El PP le va a decir ponme un candidato de Ciudadanos? No, no estoy diciendo eso. Es una idea que parte y nos hacemos aquí. El 155 en el Senado es determinante y que tendrán que sumarse los que no se sumaron aquel día, claro que sí. Pero eso no significa que vayamos a ir nosotros con Ciudadanos revueltos en unas listas. Para muchos españoles lo verán con buenísimos ojos. Pero si no es que lo vean ni bien ni mal, te estoy diciendo que eso no se va a producir así. Vamos a ser democráticos, vamos a escuchar a Mario. Bueno, después de este monólogo del señor Robisco voy a intentar ser breve, efectivamente. Bueno, más allá de que esto entiendo que es casi efectivamente los sueños más inconfesables de señor Casado, no, yo creo que efectivamente el Partido Popular, que ahora se ve en una bajada estrepitosa, que es lo que está ocurriendo, el Partido Popular, que no sabe muy bien cómo... Pero eres incapaz de hablar del tuyo. Ciudadanos y el Partido Popular... Déjame que termine ya, por favor. Ciudadanos, Vox, el Partido Popular se están repartiendo en el mismo espacio de voto y, hombre, entiendo que el señor Casado esté preocupado. Porque además efectivamente el PP está bien, está bien donde le han situado los españoles, en la oposición. Dicho esto, a mí lo que me interesa saber, y hablemos de propuestas concretas, es el Senado es la cámara territorial de este país. Eso es lo que es. Entonces, creo que es muy importante decir por qué uno quiere ganar el Senado, por qué es importante ganar el Senado. Yo lo que planteo es que Castilla-La Mancha tiene una infradotación presupuestaria de 1.200 millones de euros. Ustedes tienen mayoría absoluta en el Senado de este país. Y, sin embargo, no he visto ni una sola vez, ni una, durante todo el tiempo que ustedes han estado en la oposición, pedirle al Partido Popular, que está en el Senado, que es su partido en Madrid, pedir el dinero justo que le corresponda a Castilla-La Mancha. Y eso sí es lo que hace Podemos. Y entonces vamos a hablar de propuestas concretas. Vamos a hablar de que Podemos sí va a pedir una refinanciación justa territorial para este país. Porque, desde luego, en Castilla-La Mancha, Podemos-Castilla-La Mancha, no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Y eso es lo primero que hay que tener claro. Porque delante de los partidos... Se está tratando de que termine ya. Delante de los partidos hay que poner los intereses de nuestra tierra. Y el Partido Popular, con una mayoría absoluta, no ha tenido la desfachatez de pedir, siquiera, una financiación justa para Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha faltan 1.200 millones de euros. Eso es lo que debería estar haciendo el Partido Popular. Pedir una financiación justa para Castilla-La Mancha. ¿Qué es lo que no han hecho ustedes? Ustedes, con un rellapero... Si han operado con baje durante cuatro años... Y ustedes tienen mayoría absoluta en la Cámara Territorial y no lo hacen. Pero con el Senado no se nos dice eso. Aquí el presidente del Gobierno lo pone el Congreso. Es que ahora ha descubierto usted el Senado. Ha descubierto el Senado. Ha descubierto el Senado. Explíquenle a la gente por qué ustedes no piden una financiación justa para Castilla-La Mancha. ¿El Senado? ¿Por qué ustedes no piden una financiación justa para Castilla-La Mancha? Claro que la pedimos. ¿Por qué? Porque se la pedimos a los catalanes. Vayan a Madrid, pedíanselo a ustedes a sus compañeros. Si podemos, se favor a Pusemos para darle el dinero. Lo mejor es que ponga usted, señor Hombre, de un cuadrilátero, que se gustan de corto... Para darle el dinero. A ver, Montesino, venga. Yo me entiendo. Estamos fuera ya de tiempo, de tiempo, de bloque. Yo estoy perdido desde que hemos empezado. Porque es que no estamos hablando de los temas que hablamos. Es, y tú más, y tú me das, y yo te doy. De verdad, no hablo más de este tema. Paso de este tema porque, de verdad, yo no sé qué hablar ni qué decir. Mario, me encantaría que verías... ¿Cuántos has dicho? ¿Cuántos millones son? 1.200 millones de euros que faltan en Castilla-La Mancha anualmente. 1.200 millones de euros. No se escucha. No se escucha. Tenemos que irnos a publicidad y vamos a hablar de varios temas que tienen que ver ya con lo más cercano. Vamos a hablar de Talavera de la Reina. El pasado domingo 17 de febrero, alrededor de 2.000, 2.500 personas se manifestaron. Y hay que hablar de ello. De la basura en Toledo. De ese servicio de recogida de basura. Su compañera Claudia Alonso ha dicho, como el anuncio de Vip Express, la basura se va a acabar de pagar. O sea, que no se va a pagar. ¿Ha dicho eso? No está mal. Bueno, no se va a acabar. No van a pagar los toledanos. Ustedes que nos están viendo la basura. Sí, Claudia Alonso gobierna en la ciudad de Toledo en las otras elecciones. Es que ahora tenemos las primeras en las que nos han buscado líos en esta primera parte. Después del Braserillo, tomamos agua, tomamos aliento, calmamos un poco las cosas. Santi, tú estás muy calmado. Yo estoy tranquilo y la verdad es que además está agradable. Me parece agradable. Luego se llevan bien. Luego se llevan bien. Bueno, enseguida Talavera y Puy de Fú. Muy importante. Son temas muy toledanos aquí en el Braserillo. En un entorno globalizado y cambiante, la competitividad y el nacimiento de nuevos entornos empresariales hacen que cada vez sea más importante saber adaptarse al medio. Desde Cámara Toledo, contribuimos al desarrollo y crecimiento de los profesionales más exigentes. Presentamos Campus Cámara Toledo, una escuela de negocios avalada por nuestra amplia experiencia formativa que te descubrirá las competencias clave para alcanzar el éxito. Porque tus metas nunca han estado tan cerca. Campus Cámara Toledo. Formamos profesionales del futuro. El Braserillo sigue muy caliente. Sigue muy caliente en el backstay, en el descanso también. Pero repito, luego lo brindamos todos. Con agua, pero brindamos. Bueno, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con una ciudad muy importante. Las reivindicaciones de Talavera han dado un pasito más este pasado fin de semana. Alrededor de 2.000, 2.500 personas. Según la organización y según este medio de comunicación, según Teletoledo, se hicieron notar en Toledo, en la capital de Castilla-La Mancha. La mesa por la recuperación de Talavera y su comarca convocaba una manifestación que recorrió las calles del casco histórico de Toledo este pasado domingo 17 de febrero. Para gritar sobre todo muy alto que esta ciudad, Talavera, sufre la tasa de paro más importante de Castilla-La Mancha y una de las más preocupantes de España. 31% de paro. Echen cálculos, casi 11.000 parados. Son cuatro las veces que ya se han, no hartado, pero han salido a la calle. Y aquí no se va de rositas nadie. Ahí estamos viendo las imágenes. En Toledo, Talavera exige, era el lema. Ni el PP, que gobierna ahora en Talavera de la Reina y en la anterior legislatura, que no ha hecho nada por reventir esta situación, ni el Partido Socialista Obrero Español, que gobierna en Castilla-La Mancha, que tampoco lo ha hecho, ni Podemos, que gobierna en Castilla-La Mancha, ni el PSOE, que gobierna en la Diputación de Toledo, ni el PP de Rajoy, que gobernó hace unos meses, ni nadie, ni nadie ha hecho nada por esta ciudad. Y luego los representantes políticos, pues que no vengan a decirnos que... Ahora, a ver si me puede mirar a mí la cámara, mejor que la batucada. Digo que los representantes políticos, que no vengan a mí a decirme, a un Talaverano, que sí que hacen cosas, porque es muy fácil. Si se hubiera hecho y gobernado en condiciones, la gente no saldría a la calle, ni habría 11.000 parados en la ciudad de la Cerámica. Eso hasta un niño chico lo sabe. Por tanto, a los que ya peinamos canas, como que no. La ciudad sigue despoblándose, ya que cada mes se desempadronan de Talavera bastantes personas. Jóvenes que se van a buscar un futuro mejor y una población que va envejeciendo. En una localidad que fue la segunda más grande e importante de Castilla-La Mancha y que ve cómo pasa el tiempo para convertirse, no en una ciudad ya de 90.000 habitantes, como llegó a ser, sino, si nadie lo remedia, en un poblachón de 50.000 o de 40.000 o bajando. Reivindicaciones como más propuestas educativas y universitarias. El río Tajo vivo, no ya un tren digno, sino un tren que funcione de Madrid a Talavera. Inversiones e industrialización, que ven los talaveranos cómo se construyen en otras zonas de la región y en Talavera ni se les espera. La multitudinaria protesta tuvo el apoyo de plataformas que estuvieron en Toledo, como Milana Bonita o la de Linares, la ciudad andaluza con más del 40% del paro. La campeona, Talavera la subcampeona. Toledo recibió esta protesta, esta manifestación con el lema Talavera exige, y exige porque lo vienen diciendo en los medios de comunicación. Nadie después de firmar un pacto institucional para arreglar esta situación o poner los miembros ha hecho nada. Ha cumplido lo que se firmó. Y el abandono y el olvido al que se somete a Talavera se hizo público una vez más. No solo en Toledo, sino en toda España, ya que caderas nacionales se hicieron eco de esta protesta totalmente legítima. Porque lo único que les queda a los habitantes de esta gran ciudad es eso, gritar. Y uno de ellos, y por eso está aquí, es José María García Montesino, un colaborador de los medios de comunicación y de esta tertulia que es de Talavera la Reina y que vive, y además que tiene una empresa, que vive todos los días, cómo se desangra esta ciudad. Pues mira, lo que pasa en Talavera es lo que ha pasado hoy en el Braserillo. Mucho hablar, pero ninguna solución, ninguna propuesta y nada claro. Yo voy a hablar esto con el tema... Semana pasada, García Paje comentaba que si gana Agustina García en las elecciones se va a volcar con Talavera. Ahora en periodo electoral. Ha tenido cuatro años para hacerlo. Es una forma de hablar y no hacer. Pero si vamos al lado contrario, tenemos a don Jaime Alberto Ramos Torres, el alcalde presidente del Ayuntamiento de Talavera, que se descuelga diciendo también que, bueno, pues hay que desdoblar esa autovía de la salida de la Nacional 5 y que Talavera se compromete a pagar su kilómetro 200, a pagarlo independientemente de la Junta. Esto lo podía haber propuesto hace cuatro años y haberlo hecho, porque si lo va a pagar el Ayuntamiento no tiene que contar con la Junta para nada. Es un proyecto grande porque están en ello administraciones como el Ayuntamiento de Pepino, el Ayuntamiento de Cajalega... Sí, pero eso no da trabajo. El problema es más grave. Pero vamos al tema. Estas son promesas. Entonces, yo lo que quiero hablar es decir que los políticos, ustedes, los que están aquí, los que prometen y no hacen nada, lo que tienen que hacer ya realmente es marcharse, porque no nos representan. Ustedes tienen la representatividad de los votos, la legitimidad de los votos, pero ustedes no tienen ninguna representatividad moral. Mire usted, yo en mi trabajo, a mí se me exige una capacitación, una idoneidad. Y si no lo tengo, a mí o me echan o tengo que cerrar mi negocio. Ustedes son los únicos que se permiten el lujo de incumplir lo que prometen. Ustedes son los únicos que a ciudades como Talavera le tienen en la ruina. Son promesas, promesas vacías, promesas que no dicen nada. Ustedes ilusionan con sus palabras, pero nos desilusionan con los actos. Y los digo a todos, aunque mide a otros. Ustedes prometen, pero nunca cumplen. Yo creo que ustedes lo único que cumplen realmente son los años que llevan mintiendo y engañando a Talavera. Sí tienen legitimidad, tienen legitimidad de los votos, es cierto, de verdad, pero no tienen la legitimidad. Ustedes no tienen ni siquiera un código, no tienen una conducta moral, porque ustedes desconocen lo que es la moral. Hace tiempo que ya en este país se perdió la honorabilidad política. Hace tiempo que ya no saben lo que es eso. Y lo único que hacen es constante y conscientemente prometer, sobre todo cuando llegan elecciones, como ha hecho Jaime Ramos y como ha hecho Párez. Y la consecuencia de esto es que Talavera sigue con un 29% de paro. Que Talavera, no es que siga con eso, sino que Talavera sigue con un 29% de paro y 6.000 habitantes y ha perdido. ¿Y tu teoría cuál es? Mi teoría es que Talavera... ¿Por qué pasa todo esto? Esto pasa porque hay una situación muy clara. Aquí lo que se prima es a las capitales provinciales. El resto, no somos habitantes. No pertenemos... Hay una localidad X con 80.000 habitantes que tiene unos determinados servicios para esos habitantes. Y otra localidad con otros 80.000 que no tiene los mismos servicios. Y no voy a poner el nombre a una u otra, no quiero poner nombres. Pero ¿por qué no tienen los mismos servicios unos habitantes que otros? No estoy hablando de una localidad de 20.000 habitantes. Evidentemente no los puede tener. Y aquí hay una idea clara. Talavera se tiene que quedar en 50.000 habitantes como sea. Está despoblando, está claro. Como sea. De la forma que sea. ¿Por qué? Porque Talavera tiene que ser un pueblo. Y es lo que se quiere y es lo que se pretende. Y no puede estar por encima de ninguna capital de provincia. Bueno, pues más clarito... Porque si no, perdón, señor Olmedo, porque si no, que me digan a mí qué es lo que van a hacer. Soluciones. ¿Qué es lo que nos van a traer? ¿Qué es lo que nos pueden dar? Hoy no se está viendo mucha gente en Talavera de la Reina. Este es el sentir. Evidentemente, él se dirige a los partidos. No tiene nada contra Lorenzo Robisco, contra Santivera, contra Mario Herrera, porque Ciudadanos todavía no gobierna. Bueno, gobierna. Gobierna más o menos en Talavera después de que dos concejales hicieran de tráfuga y se fueran al Partido Popular. Cosa que ellos tampoco comparten, Ciudadanos tampoco comparten porque les hizo la torta a un pan. Lorenzo, tú has venido esta mañana... Has estado en Talavera. ...permitido unas reflexiones. Sí, he estado en Talavera y cada vez que voy a Talavera me recuerda mucho la situación de mi tierra. Paseas por allí, ¿no? Yo soy de la provincia de Guadalajara y escuchando esto pues entiendo perfectamente el sentir, el sentir y las soluciones. Que al hilo de esto voy a decir lo que yo creo personalmente sin compartir las calificaciones que se han hecho de la honorabilidad y demás que cada uno la dignidad, la honorabilidad y la honestidad tiene la que tiene y vuelvo a decir en mi partido mis compañeros y yo mismo creo que puedo dar la cara y mirar a los ojos a todos. Pero cuando los Talaveranos pierden la dignidad, pierden la dignidad, los propios Talaveranos. Permíteme que te diga de dónde vengo. ¿De dónde vengo? Yo vengo de un pueblo en el que... Sigüenza. Es de Sigüenza, grandísimo. Es una ciudad maravillosa que pierde población también mucha y vengo de una provincia que se está quedando vacía. Sí. Y cuando entro a Talavera me recuerda exactamente lo mismo. Unos parajes maravillosos, unos encinares, unos montes, unos recursos paisajísticos de todo tipo que pueden generar riqueza muy similares a los de mi tierra. Y vengo de otra, también de esa misma tierra en la que el corredor del Henares hoy se anunciaba y se veía en la plataforma logística algo que es importantísimo en España, estar bien ubicado, estar bien ubicado cerca del corredor del eje del Mediterráneo, del eje Atlántico, mirando hacia Extremadura o a Portugal, mirando hacia los corredores pues el de la Sagra o el del Henares y estamos rozando en ese circulito tan pequeño que es el corredor del Henares o el de la Sagra, estamos rozando el pleno empleo. Y sales 15 kilómetros más allá y rozas la miseria, la miseria, la despoblación, cómo se hunden las casas, los pisos, las ilusiones, las expectativas. Y por eso tenemos que luchar todos, por eso tenemos que luchar todos, porque estas comarcas son maravillosas. Talavera tiene un potencial estratégico, creo que importante. Todas las administraciones y todos los ciudadanos, si no hay una mentalidad que también crezca a la par de todos los demás, la sociedad no la crean, solo los políticos que gobiernan nos pueden echar legítimamente dentro exactamente de tres meses y puede todo esto cambiar, pero puede cambiar entre todos. Y creo que Talavera, sinceramente, visto desde fuera, tiene un potencial importante para no perder las oportunidades que sí se han perdido. Y se han perdido con todos los gobiernos, sin duda alguna. Con todos. Pero también hoy echo de menos el del empleo, que es el gobierno regional. Y echo de menos también más consejeros que nunca, permíteme un segundo, que ha tenido Talavera estos cuatro años en el gobierno. Ya me hubiera gustado en mi tierra haber tenido tan solo uno. Y no se ha hecho nada con el empleo, creo que es principal. Yo os ruego, de verdad, rapidez, porque tenemos muchos temas que abordar todavía. Adelante. Creo que el debate de Talavera exige rigor, seriedad... Y un programa entero. Y seguramente un programa entero. Pero yo, como decía el representante del Partido Popular, voy a pasar por alto los descalificativos hacia la moral de cada uno. Decir que nadie ha hecho nada, nunca nadie hace nada. Y bueno, esto ha sido más que un ataque a toda la clase política, sin ningún tipo de propuesta ninguna y que no comparto. Yo, en cambio, tengo un profundo respeto por todas y cada una de las personas que vino a Toledo a su concentración, a su manifestación para luchar por su ciudad. Comparto con ellos que necesitan un cambio. Tiene que haber un cambio de rumbo. Necesitan ilusión. Necesitan que Talavera vuelva a ser lo que ha sido siempre y lo que fue y lo que a mí me han contado mis abuelos que era Talavera, que era referente en la zona, que se vivía mirando hacia Talavera. que en la comarca Talavera la comarca Talavera la seriedad la seriedad que te demandaba la seriedad por favor, por favor, por favor. La seriedad la seriedad que te demandó. No, 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 no. Demagogia pura, de verdad. Es demagogia pura. Mira, yo creo que el representante del Partido Popular Montesino, Montesino, por favor, Montesino, no te voy a dejar que abra ya, ¿vale? Déjalo, por favor, respétame a mí también, no, no, respétame, corta a todos, venga, adelante, por favor, no, no, el que corta aquí soy yo, a ver si es verdad, vamos, y fíjate que estoy defendiendo un tema que a mí me compete, que es mi ciudad, adelante. Lo primero que tenemos que hacer, yo creo, es hablar bien de una ciudad como es Talavera, creo que tenemos que trasladar una imagen positiva de una ciudad que tiene unas increíbles posibilidades que yo creo que quien gobierna hoy la ciudad no ha sabido ver, creo que se tienen que unir todas las administraciones, yo recuerdo que fue el presidente Page quien primero firmó ese pacto por Talavera, y estoy seguro que no se ha hecho todo lo que la sociedad de Talavera necesita, pero que somos quienes más rápido lo queremos hacer, no tenga ninguna duda. Ahora bien, lo que yo no puedo consentir, y lo digo de verdad, y con educación, y sin palabras malsonantes, y sin faltar a la honorabilidad y la moral de nadie, lo que yo no puedo consentir es que se ponga el ventilador y salga a todo el mundo, a todos los políticos, mire usted, si quien nos dedicamos a la vida pública, y los políticos Talaveranos, que no dejan de ser una representación de la sociedad Talaverana, querrán que esto vaya bien. Pero ellos protestaron contra todas las administraciones que han firmado un pacto que no ha servido para nada. Jesús, 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 Jesús se respeta, se respeta, pero yo creo que lo que no tenemos que hacer... Si se les queda así, arreglarlo es difícil, es muy difícil. Está claro que la solución, si alguien la tuviera, estoy seguro que de lo que estamos aquí en la mesa lo hubiéramos puesto ya, estoy seguro. Ahora bien, lo que no puedo consentir... Si no valen los políticos para gestionar una empresa... Jesús, lo que yo... No, no, por favor, unos segundos, yo termino y insisto que no voy a entrar en descalificar a nadie, sino todo lo contrario, en respetar a todos y cada una de las personas que vinieron. Mira, yo creo que Talavera lo que necesita... Faltaría más. Bueno, de los políticos se ha dicho que no tenemos moral, yo me considero político y me he dado por ofendido. Creo que representan el Partido Popular también. Estamos terminando. No, 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 por favor, no, no. No, 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 no. Porque hay muchos conmigo que seguramente nos hablan tanto por ofendido porque trabajan de verdad. Estimado compañero, ofende quien puede y no quien quiere. Santi, escúchame la cosa. Efectivamente. Cuando se generaliza, se generaliza. No, pero me parece de verdad que si nos están viendo los taraveranos, y lo primero que escuchan los taraveranos es que todos los políticos, no vale, nadie ha hecho nada, es decir, estaremos de acuerdo, Jesús, y si me permite, porque hoy es difícil intervenir, estaremos de acuerdo que Talavera necesite y merece más. Y yo le digo, desde el Partido Socialista somos los que más deprisa queremos recuperar lo que ha sido Talavera. Y estamos en ello. Ahora bien, lo que no puedo admitir es que se diga que nadie ha hecho nada, que no es suficiente, de acuerdo, que queremos hacerlo. Estamos en ello, Jesús. Bueno, señores, vamos a ver, lo has dicho tú, es muy difícil moderarlo en este programa, y déjame a Montesinos, por favor. Yo sé, él como talaverano, y si mañana hacemos un programa sobre Sigüenza... ¿Cómo talaverano o no? ¿Cómo talaverano o no? Es que no es ser como talaverano. No es talaverano. Que lo dejaron, déjame, no hagamos una conversación tú y yo, si lo dejaron claro ellos, si se gritaba que a quién van a votar, si no confían los talaveranos en ningún partido político, porque todo han sido promesas y nada han sido realidades. Y al final lo que ocurre es eso, que la gente está harta en una ciudad como esa, que era muy grande, que tenía 90.000 habitantes, que va bajando, bajando, bajando. Mario. Bueno, pues yo creo que, como se dice aquí en esta tierra, hay quienes tienen la piel un poco fina, ¿no? Yo creo que esta vez a mí no me duelen las prendas, lo que decía el señor Montesinos, no me duelen, porque no creo... También ha ido contra Podemos, porque gobierna con vosotros. La diferencia es que a mí no me duelen las prendas, porque creo que eso puede ser lo que esté pensando de verdad la mayoría de la gente de Talavera. El problema, yo creo que no nos puede doler a la gente que hacemos política, que debería ser una vocación de ayudar a la ciudadanía, ¿cómo nos puede doler esa prenda? Y no nos puede doler, no eso, hablar de los 11.000 parados. ¿Cómo no nos puede doler que el 18%, y eso se lo digo yo, el 18% de la gente de Talavera está recibiendo, ahora, ayudas directas que antes no se daban? Y eso sí es una manera de hacer política, pero es que hay mucho más, ¿eh? Porque Podemos, y vamos a plantear soluciones concretas, nosotros sí nos hemos partido la cara por un tren digno para Talavera. Hemos dicho que hay que recuperar la reindustrialización que tenía Talavera antes. Hemos dicho que hay que hacer un plan contra el despoblamiento que está teniendo Talavera, porque Talavera efectivamente se está convirtiendo en un pueblo y no es la... Si la del vicepresidente es de Talavera, si la consejera de Garantía Ciudadana es de Talavera. Venga, venga. ¿Qué hemos dicho? Lorezo, por favor. Hemos hecho. Vamos a escucharle. Se la hemos hecho. Vamos a escucharle. Venga. Hay que recuperar inversiones en infraestructuras para Talavera. Hay que recuperar y poner en valor, por cierto, todo lo que son las actividades tradicionales que ha tenido Talavera, como la cerámica. Es que el IK es una fórmula muy mala. Por cierto. ¿Qué habéis hecho? Y nosotros hemos planteado una ley de garantías que afecta a 100.000 personas en Castilla-La Mancha y que, por cierto, que una población, una de las poblaciones a las que más le afectaba es a Talavera y, por cierto, a otra de las ciudades, que se parece mucho a Talavera, que sí es Puerto Llano, que efectivamente está igual que Talavera, que está siendo... Ya no le queda nada de la industria que tenía. Y con el PP, desgraciadamente, en Talavera lo que ha habido ha sido paro y abandono. Y eso sí le deberían dar las prendas, y no que nadie le diga que si usted tiene la honorabilidad no la tiene. Deje de tener la piel fina, deje de tener la piel fina, y duela de las prendas por Talavera, y por la pérdida que tiene Talavera, no por hablar de la honorabilidad. Le tiene que duela de las prendas por Talavera. Julio, 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 muy rápido, venga. A ver, populismo es aparte, Mario, porque la verdad es que... Hemos hablado muchas veces de Talavera en el Cielo de Chalillo. Y yo creo que... A ver, has introducido el debate diciendo que se han hecho cosas. Tú estuviste en la manifestación. Santiago y Lorenzo también han dicho que se han hecho cosas. Yo como toledano estuve allí, por supuesto, porque esto es una problemática no solo de Talavera ni de la provincia, sino del país, como hablábamos al principio. Que es la única manera de cómo atajar este tipo de problemas que vienen tan desde atrás. Por coger un poco, yo creo que las reivindicaciones que decían eran súper legítimas, y me quedé con una frase, no sé si la oí en la plaza del Ayuntamiento o en Zocover, porque había varios colectivos, como sabéis. Si se habrán hecho cosas. Pero es que dijeron, hartos de la política, de hacer como se hace. Quiero decir, esto no se trata de hacer cosas y de hacer y de hacer, sino de vamos a revisar cómo hacemos la política. No entremos ahora en que, como viene la campaña electoral, vamos a empezar a hacer algo cuando, por ejemplo, la candidata del PSOE por Talavera lleva unos cuantos mesecitos de consejera de fomento. Y ahí no la hemos visto nada más que para prometer y prometer. Entonces, la gente no es tonta, la gente, por supuesto, que puede salir a la calle, pero como mínimo vamos a tratar a la gente con un poquito de seriedad. Y no volver a venderle la moto. Hemos apoyado un tren por cercanías, unas plataformas logísticas, si se puede, apoyar todo lo que quiera, por supuesto. Y yo sé de qué está hablando el tema, pero vamos a ponernos a ello. Parece que no le parece importante. No, 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 lo que no me gusta es el populismo, que practicáis. No me gusta. O sea, ¿pedir un tren digno es el populista? Hombre, estar... ¿Pedir un tren digno es el populista, sí o no? Vamos a ver, bueno, vamos a ver. ¿Sí o no? Pero si es que tenéis esa cuenta que no he gobernado cuatro años. ¿Pedir un tren digno para Talavera es el populista, sí o no? Bueno, ¿tu pueblo también lo vas a pedir? Señores, señores, se acaba, estamos fuera de todo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No se os escucha, no se os escucha, no se les oye. Julio, Julio. ¿Y ser populista, entonces? Mario, Mario. ¿No quedarme en eso? Bueno, yo sigo, yo sigo. Julio, está fuera de plano y tú también. Vamos a ver. Que es muy populista. El señor Montesinos, con el cual he tenido no un altercado, sino intentando ya moderar algo inmoderable, refleja, Santi, el sentir de muchos Talaveranos que han cerrado su empresa, que están en la ruina. Que yo antes te decía, psicológicamente afecta estar tres años en paro, la reindustrialización que ha tenido Talavera no existe, la confección se fue, éramos los que construíamos Madrid, porque había mucha gente de la construcción. Y esa desesperación es la que este señor ha plasmado hoy aquí, en la televisión, en un programa de televisión. Hay muchas historias personales de miles de personas que en Talavera han tenido que cerrar sus sueños, sus pequeños negocios, sus medianas empresas. Y ese cabreo es generalizado. Y es generalizado con muchos políticos, que no son Santi Ibera, ni Lorenzo Robisco, ni Julio Comendador, ni Mario Herrera, pero tienen nombres y apellidos. Han gobernado Talavera, y de varios partidos, y han gobernado, y están en el Congreso de los Diputados, y están en el Senado. Y pasa el tiempo, y Talavera sigue hacia abajo. Ese malestar yo lo comparto contigo. Lo que pasa es que meter a todo el mundo en el saco, hay políticos que siguen luchando, y que están luchando, y que lo están haciendo. O sea, hay que salvaguardar la clase política. Pero yo creo, José María, y te lo digo con todo el cariño del mundo, creo que los políticos tampoco son la solución de todo. Creo que los Talaveranos también tienen que poner un poquito de su parte, y ahora se lo digo a los que me estáis viendo. De esos 10.000 parados, Mario, había poquitos en Toledo el otro día. Quizá había gente de 80 y de 81 años ahí que no estaban los parados. Es complicado hacer eso. Y esos jóvenes, que a lo mejor están con la resaca del botellón, también de Talavera, o fuera trabajando, sí, pero muchos también de la resaca del botellón, tampoco vinieron a Toledo y se levantaron a las 8 de la mañana para estar aquí. Y sí que había gente de 85 años que tiene ya la vida hecha. La tiene hecha. Porque se estaba luchando por el futuro de los que vendrán. Gente como sus padres que estuvieron aquí, tus padres estuvieron aquí con 85 y 86 años, ya tienen la vida hecha. Ya no tienen nada que hacer, ¿no? Y echaban de menos a esos jóvenes. Y casi sin poder andar. Se está luchando. Y los políticos del PP, del PSOE y de Podemos y de Ciudadanos están luchando también. ¿Sabes? Pero, hombre, meter a la gente de la moralidad, la moralidad, los políticos llegan a donde llegan. Muchos por su ineficacia no llegan, sí. Por su inutilidad, sí. Pero los hay capaces también. Hay políticos capaces del PSOE, del PP, de Ciudadanos y de Podemos. Como ha dicho Julio, es una generalización. Pero si a alguien le duele, será su problema. Porque esto es la verdad y es la realidad. Pues tienes el día 26 de mayo para votar. Evidentemente. Ya sabe usted lo que dijo una vez. No sé a quién voy a votar. Pero sí sé a quién no voy a votar. Eso lo tengo clarísimo. A los que han hundido talavera. Eso lo tengo muy claro. Pero aparte de eso, no vamos a entrar en el tema porque no nos da tiempo. Pero si quieres podemos hablar de inversiones e infraestructuras en determinadas localidades que no las hay en talavera. Cuando quieras te pasas por el puente de Alberche y juntas dos camiones de cuatro ejes. A ver qué es lo que pasa. Santi. Ya veremos a ver si no provocamos la tasa. Yo creo que lo que tenemos que hacer todos, más de con la situación que es delicada y que yo entiendo, si es que yo, aunque algo alterado, si me permites, pero te entiendo, te comprendo y fíjate que quiero estar contigo y al lado de Talavera porque creo que además no nos podemos permitir que una ciudad como Talavera, que ha sido la segunda ciudad más grande de Castilla-La Mancha, siga en el rumbo que va. Creo que tiene que haber un cambio y creo que es responsabilidad de todos. Ahora bien, creo que la responsabilidad se reparte y que le toque un poquito más a quien está gobernando que a quien no. Yo, como una curiosidad... Y para todos. Aquí damos a todos. Yo no me centro ni en el PSOE. Una curiosidad que hablamos de atracción de empresas. Creo que tenemos que trabajar y me explico. Lo que no puede pasar es que hoy, si yo hubiera sido un empresario que me quiero localizar en Talavera de la Reina, yo entro, y lo puede hacer cualquier espectador, entro en la página del Polígono del SEPES y busco cuántos metros cuadrados hay en Talavera de la Reina. No se encuentran resultados. Hay que empezar por arreglar esto. SEPES es del gobierno. Sí, 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 del gobierno de España. Llevamos cuatro años que si Torre Hierro, que si tal. Es decir, vamos a trabajar. Lo que no se puede decir es... Pero todos juntos. Por parte. Y... ¿Sabes qué quieren? ¿Sabes qué quieren? ¿Sabes qué quieren? ¿Sabes qué quieren? ¿Me promete 20 segundos? 20 segundos, por favor, Lorenzo, y termina. Coincido con que los anuncios, los engaños y las mentiras es lo que más daño hace a cualquier sociedad, a cualquier vecino. Pero frente a la situación de Talavera, y lo digo sin vivir en Talavera, lo que sí tiene posibilidades más que el resto, y mira que conozco zonas muy deprimidas, y se ha hablado de Puerto Llano, y más deprimido que los pueblos de Cuenca o de Guadalajara, que no tienen expectativas. La diferencia de Talavera es que la sociedad es reivindicativa, porque creo que de una forma más al corto plazo, más inmediata, hay potencial y hay posibilidades de recuperar Talavera. Eso es lo que creo yo, y eso es muy importante inculcarlo en la sociedad con la mentalidad positiva, con la mentalidad de lo que ha sido Talavera y lo que puede ser mañana, porque está bien ubicada y tiene una comarca excepcional. Esa es la diferencia con otras zonas más deprimidas. Venga, otros 20 segundos, pero que sean 20, Mario, venga, y otros para el Julio, venga. Simplemente yo creo que esto son promesas, promesas, y más promesas. Yo creo que la gente de Talavera está cansada, creo que lleva mucho tiempo, y desgraciadamente casi parece que hay a quien de verdad no le duelen las prendas, ya no solo por Talavera, no le duelen las prendas por esta tierra. Yo creo que hay que plantear medidas concretas como las que yo decía antes, creo que es imprescindible la ley de garantías, creo que es imprescindible la reindustrialización de Talavera, es imprescindible un tren digno, y deberíamos estar arrimando todos el hombro, y parece que cuando ocurre eso, mete la cabeza debajo igual que la avestruz. Desayunamos justo el domingo con una noticia que era Galicia, Asturias, Castilla y León se juntaban en un pacto para defender el corredor Atlántico Norte. Vamos a juntarnos con Extremadura para ese corredor con Portugal. Vale, Julio, no nos ponemos de acuerdo en este plato de televisión, tenemos que hablar de Puidefu, a la vuelta. En un entorno globalizado y cambiante, la competitividad y el nacimiento de nuevos entornos empresariales hacen que cada vez sea más importante saber adaptarse al medio. Desde Cámara Toledo, contribuimos al desarrollo y crecimiento de los profesionales más exigentes. Presentamos Campus Cámara Toledo, una escuela de negocios avalada por nuestra amplia experiencia formativa que te descubrirá las competencias clave para alcanzar el éxito. Porque tus metas nunca han estado tan cerca. Campus Cámara Toledo, formamos profesionales del futuro. Y recta final, y el macro proyecto de construcción del mayor parque temático de la historia de nuestro país, Puidefu, que ha sufrido un revés en su, digamos, nacimiento. Se ha admitido a trámite un recurso contra la edificación del parque de ocio en Toledo. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha pidió a la Junta que remitiera el expediente de este proyecto que rechaza la organización Ecologistas en Acción. Y el movimiento Queremos Saber la Verdad de Puidefu. Ecologistas está integrado en este movimiento que denuncia, entre otras cosas, que Puidefu se va a construir en terrenos urbanísticamente protegidos, que se va a aumentar el daño medioambiental y paisajístico, y que puede afectar muy negativamente por la escasa cantidad de empleo que generaría. Es más, apuntan que el proyecto quiere abastecerse del empuje cultural y turístico de la ciudad y que lo perjudicaría, leyendo lo que denuncian, veo un batiburrillo importante, medioambiente, puestos de trabajo, piedras en el camino. Yo he estado en la finca y, perdónenme, es un auténtico secarral. Como dijo el secretario general de FEDETO, Manuel Madruga, que ve intereses oscuros y espurios en este recurso y se pregunta por qué siempre en esta provincia, cuando alguien quiere invertir su dinero, emprender un proyecto de envergadura, vienen siempre los mismos. Ojo, en eso coincido. Les puedo contar de algún proyecto similar, que hoy afortunadamente está abierto, muy vivo y generando cientos de puestos de trabajo, riqueza y mucha atracción en esta provincia, que tuvo a los mismos protagonistas en contra con los recursos que intentaron pararlo y no lo consiguieron. También tengo que decir que algunos miembros de algún partido recurrían o echaban de forma torticera un poquito de tierra encima para que no se llevara a cabo. Pero es curioso que se anuncien miles de puestos de trabajo, que se va a trabajar con proveedores locales, con empresas toledanas, que se active una riqueza económica que vendría de todos los lugares de España y sobre todo que se elija Toledo y no Segovia o Burgos o Canarias, donde seguro no pondrían ni una pega, si todo es legal y acorde a las normas, para que un proyecto de esta espectacular envergadura se instalara en su ciudad. Como decía Santi Ibera, ha habido muchas cortapisas desde que antes de que comenzara el proyecto en sí, antes de que fuera no solo un sueño, el sueño de Toledo, sino antes de que fuera una realidad. Lo ha dicho precisamente Ángel Nicolás, el presidente de la Cámara de Comercio de FEDETO y de los empresarios, que ha dicho que se trata de un grupo que se opone sistemáticamente a cualquier iniciativa en la capital regional y ha dicho que están estudiando, el presidente de la Federación Empresional Tolerana y de ECECAM, la posibilidad de personarse como demandados en el proceso, puesto que nos sentimos perjudicados, ha enfatizado el presidente de la patronal. El gobierno regional, a través de su portavoz, Nacho Hernando, dijo que esta es una falta incluso de respeto a los parados. Desde el Partido Socialista no entendemos, y creo que no lo entiende mucha gente, no lo entiende sociedad civil, hosteleros, guías, asociación de empresarios, Cámara de Comercio, Academia de Villas Artes de Toledo, no entendemos el por qué oponerse a este proyecto. Quiero también decir que lo primero, hablando de la misión a trámite de este recurso, significa simple y llanamente que se ha formulado, como indica la legislación procesal, que se ha medido a trámite, porque en forma está bien formulado, pero ahora hay que hablar sobre el fondo del asunto. Creo que a nadie se le puede pasar por la cabeza que un proyecto de esta envergadura, de 245 millones de euros, se haya hecho a la ligera, ni por parte de la empresa, ni por parte de las autoridades competentes. Estamos hablando, y decías que el portavoz del gobierno hablaba de los desempleados, es que estamos hablando de un proyecto que va a crear más de 700 puestos de trabajo y 2.500 puestos de trabajo indirectos, los anteriores directos y estos indirectos. No estamos hablando solo de un parque de atracciones, estamos hablando de un parque temático, que difunda en este caso la historia de España. Nosotros somos el corazón, además, céntrico de España, la historia de España, el Quijote no es solo nuestra historia, de nuestra región, sino también de toda España. Puigdefu ha pasado, y le tienen que dar muy claro a la gente, todos los trámites ambientales y urbanísticos necesarios para su implantación. Han sido técnicos los que han dado el visto bueno a este proyecto, no han sido políticos, han sido técnicos funcionarios. Ha habido total transparencia, y de hecho, quiero concluir que el proyecto ha sido sometido en varias ocasiones a exposición pública, para que la gente lo pudiera ver. Ha habido alegaciones, se han contestado absolutamente todas, y ha habido una total y absoluta transparencia. Por eso no entendemos la posición frontal de ciertos grupos a la creación de riqueza en esta tierra. Un minuto para cada uno. Julio Comendador. Es verdad que taxistas, hosteleros, sociedad civil toledana, grupos empresariales, transportes, hostelería, todo el mundo está a favor. Es decir, podemos decir que la sociedad civil de Toledo. Sí, bueno, por supuesto vamos a confiar en la justicia, que para eso está, y por supuesto cualquier ciudadano, en este sentido, las cinco entidades que se han personificado, pues están en su derecho. Pero es verdad que de este movimiento me llama mucho la atención una de las frases que dice, dice, este proyecto puede afectar muy negativamente, socioeconómicamente, por su escasa cantidad y calidad de empleo. Es que es hablar por hablar. Es que es hablar por hablar. Yo entiendo, y ahí sí que, a lo mejor con el malestar que antes hablábamos de Talavera, que en la ciudadanía hay un cierto desasosiego ante este tipo de proyectos. Recuerdo en el año 2011 el señor García Page recogiendo currículum en el ayuntamiento porque iba a venir la Coca-Cola, el tema del corte inglés en Toledo. Este tipo de proyectos que nos han anunciado, y el hecho de ver ahí al señor García Page, el primero para ponerse en la foto, de un tema que no deja de ser una inversión privada, que por supuesto que necesita una colaboración pública y súper de acuerdo con que se aceleraran, por ejemplo, los trámites para el proyecto de singular interés, etcétera. Un plan de singular interés que tiene que ser la Junta. Para eso tienen que estar las administraciones públicas cuando viene un proyecto de este tipo. Pero a lo mejor lo de estar tanto en la foto promueve que ciertas personas con este desasosiego de la política que hablamos antes salgan. ¿Dónde se puede avanzar? Y digo, Ciudadanos en el Congreso ha incorporado la nueva ley de contratos del sector público que se repartan de alguna manera los riesgos, la administración y las empresas constructoras. Lo que no puede ser es que si este proyecto, por algún casual que no sabemos vaya regular o mal, la administración tenga que acarrear con eso. Pero eso lo veremos después. No decir ahora que aquí la calidad y la cantidad de empleo va a ser mala. Esa es la idea. Podemos. A ver, un minuto. Bueno, yo creo que tendrán que cumplimentarse todos los trámites necesarios. Creo que si entre las posibilidades que tenía, en este caso, las cinco entidades que han decidido plantear el recurso y se han metido a trámite, pues creo que tendrá que ser la justicia. Lo que sin embargo sí espero, y recuerdo una frase que decía, literal, que decía va a suponer un revulsivo para esta provincia, generando centenares de puestos de trabajo directos e indirectos. Lo que pasa es que esta frase la dijo hace muchos años un presidente de Castilla-La Mancha y no hablábamos de 700 millones, hablábamos de casi mil, y el proyecto no se llamaba Putufú, sino que se llamaba Aeropuerto de Ciudad Real. Como el aeropuerto de Ciudad Real que endeudó y que hizo quebrar a la caja Castilla-La Mancha haciendo que todos los castellanos manchegos y castellanos manchegas pagáramos por un error que no les correspondía, como el reino de Don Quijote en la provincia de Ciudad Real que supuso un fracaso absoluto destrozando el paraje que había, yo lo único que digo es que si se hacen las cosas, y estos proyectos por supuesto que son buenos, pero hay que plantearlos de una manera seria y de una manera rigurosa, cumpliendo todos los trámites. Ahora tendrá que ser la justicia la que diga si esto está bien o está mal, si la justicia dice que adelante, yo lo único que digo es que creo que hay que dar... En el aeropuerto todavía no vuelan aviones. Diez años... Las entradas se han puesto a la venta hoy martes. Que no es que han mezclado. Sí, 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 escucha. En el aeropuerto volaron aviones, volaron aviones, volaron aviones, y después supuso el quiebre de caja. Los proyectos empresariales son proyectos serios. Y son gente que se gasta dinero. Nadie viene de broma a dejarse los millones de euros. Nadie viene aquí de Francia. Mira, los votos ciudadanos. Y aquí, pues siempre, yo creo que este proyecto lo harán grande precisamente los antisistemas. No, digo, lo harán grande los antisistemas, que siempre tienen que poner alguna zancadilla para que el proyecto se entorpezca un poco más, pero no lo van a conseguir. No lo van a conseguir, yo estoy seguro que este proyecto es un proyecto de futuro, de ilusión, de expectativas, porque es que detrás del empleo también es el desarrollo, la ilusión y la expectativa de una tierra. Y yo, visto desde fuera, me da envidia. Y me da envidia ver este proyecto. Afortunadamente, mañana viene el presidente de Portugal a mi tierra a inaugurar en la ciudad del transporte. A Sigüenza. A Guadalajara. Estoy hablando de otro proyecto de una envergadura tremenda. Privado. Privado. Por eso las administraciones tienen que estar ayudando. Eso es. Y lo que no tienen que estar es dos días antes haciéndose la foto, que es lo que crea descrédito a los gobernantes. Pero salvo eso, todos los gobernantes van a grandes. Cuando los empresarios se juegan el dinero, hay que ayudarles. Porque, lo he dicho, no sé si, creo que ustedes se han dado cuenta, ¿no? Se podrían haber ido a Canarias, a Segovia o a Sebastopol. Señor Montesino, y terminamos ya. Dolor, que a mí como arrovisco también me da envidia, pero hay que decir que simplemente es un recurso que se admite a trámite. Luego habrá que entrar a resolver sobre el fondo de la cuestión. No es nada más que eso. En cuanto a las medidas cautelares, por posibles daños medioambientales, bueno, yo estoy seguro que la Junta en su momento sabrá resolver ese tema. No lo veo mucho problema esto. Simplemente es resolver. Y en cuanto a los puestos de trabajo, me parece muy bien. Si se van a crear 700 puestos de trabajo, estupendo. Así a lo mejor algún taladro o no tiene opción de venir aquí y volver a saber lo que es trabajar. Lo he dicho, que es bueno para la provincia. Señor Rubisco, muchas gracias por haber estado. Muchísimas gracias, encantado. Gracias, Mario. Santi Ibera, muchísimas gracias por tu ayuda. También por Julio Comendador. José María García Montesino. A ustedes, en siete días, ha visto, estoy respirando, estoy respirando. Ha sido un buen debate y continuará. En siete días, aquí, en Teletoledo, en su televisión de cercanía, seguiremos debatiendo la actualidad. Hasta entonces, que sean felices. En un entorno globalizado y cambiante, la competitividad y el nacimiento de nuevos entornos empresariales hacen que cada vez sea más importante saber adaptarse al medio. Desde Cámara Toledo, contribuimos al desarrollo y crecimiento de los profesionales más exigentes. Presentamos Campus Cámara Toledo, una escuela de negocios avalada por nuestra amplia experiencia formativa que te descubrirá las competencias clave para alcanzar el éxito. Porque tus metas nunca han estado tan cerca. Campus Cámara Toledo. Formamos profesionales del futuro. Campus Cámara Toledo ha patrocinado este espacio. Campus Cámara Toledo ha patrocinado este espacio.